Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es tu podcast. Está bueno, te me cuidas. Hoy tengo a Darwin, Oaxaca. ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Bien. Gracias a vos por invitarme, por dejarte. Así vi tus stories de que prácticamente me estabas forzando. Sí, prácticamente te torcí el brazo. Se sentí yo, vos, porque estuve viendo tus episodios. Y obviamente vi los de mis cuates de la comedia, Lluvia, Oliver, Huaca. Y dije, ah, no, pues qué chile era la conversación. Y me los di todos. Y de repente estoy así fresh y digo, ah, voy a ver alguno que se me atraviese ahí de aquel y así. Por ejemplo, el de ayer ya lo vi. Y si yo voy después de ese o si ya tenés uno en cola, mejor que pases ese. Porque después de la... ¿de esta chava? ¿Cómo se llama? ¿Melissa? Melissa. Y así como metía en el activismo. Sí, abuelos. En lo de los patojos, en su proyecto de la casa, en lo de las fotos, ¿vabes? En las manifestaciones. Yo así como... Puta, viste, vos. ¿Qué es, güey, el chiste? Sentiste la presión ahí. Yo así como, ah, pues una vez doné juguetes en Sonora. O sea... ¿Vos qué tal le haces eventos de Sonora? Me acuerdo yo que hasta conciertos eran, ¿no? Ajá, sí, 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 es cierto. Era como bien noventeras. Sí, como vengan y echen los juguetes aquí alrededor de esta banda como sacrificio. Con sacrificio. Sí, ese de Melissa salió bueno. Sí, estaba bueno. Lo grabé hace un chingo también, hace como seis meses. Es que me piqué y empecé a grabar un chingo episodio, hermano. Y ahorita tengo todavía, todavía días en cola. Ah, buenísimo. Qué bueno. Ajá, entonces... Así me gustaría a mí. Nosotros lo que estamos intentando hacer es grabar dos o tres por semana. Pero me intenté tener días ahí. O sea que nada de fechas, así como... Sí, por cierto, por cierto, si querías promocionar algo, no es el lugar, sino... Este es nuestro espacio, te cuento. Es mi espacio. Pero ¿qué tal era que viniste? Y cabal, me llamó la atención que comentaste en el video de Oliver que vos estuviste en esas reuniones fatídicas. Ahí estuve, ahí estuve. Ahí puse mi firma y empezaron a salir llamas por todos lados. Ah, vos también firmaste. Sí, sí. Estuviste un año en esa chiva. Un año ahí. Pues qué raro. Diz que creando, dirían. ¿Pero sí te funcionó de algo o solo fue así para aprender de que no? Yo siento que mi experiencia es buena. Inclusive las malas. Mejor aún las malas. Sobre todo las malas. Y eso es lo que nos quedó de experiencia, como dice Oliver en el podcast. A no confiar, vamos. Esa onda, sí, ya me puse ahí mi blindaje, así de que sí, está buena tu oferta, pero de verdad, ¿qué hay para mí? Exacto, exacto, sí. Ponete, pasa mucho también en la música de que vos tenés un evento y de la nada alguien te ofrece el mar, el cielo, la tierra, las estrellas y toda la mierda. Y vos así como que, ah, está bueno y ya a la hora, la hora del dinero ya no hay. Solo no hay. Exacto. El rollo con esa onda, vamos, es de que si bien sí te majean bien, vamos, porque... Sí, vamos. Porque quién no, vamos, quién no quiere solo hacer lo que le gusta hacer, vamos. Sí, es de tus sueños. O sea, y pues por esas experiencias también a las malas, ahora es como uno dice, me voy a meter a todo porque le tengo que aprender a todo. Aunque sea, o sea, lo más importante para mí ahorita es como aprender un montón de producir, de negociar y es una cosa que va completamente con mi personalidad, sea completamente en contra de mi personalidad, o sea, estamos hablando fuera de cámaras y te digo, yo soy un programador, soy un desarrollador web, o sea, yo lo que quiero es que me des una compu y me dejes en paso, y salir de esa zona de confort y ir con la mara y mira, ahí hay espacio y qué puedo hacer y todo eso. Y como después ya, ya, ya te dieron el lugar, va, y ahora qué, va a conseguir equipo y flyers y toda esa onda, o sea, mover a la mara y estarles diciendo a la mara, compartan, consigan gente, o sea, es chance que si solo harías comedia o música estarías más contento, pero no se puede, o sea. Sí, porque lastimosamente aquí no hay nada establecido todavía, o sea, todo está naciendo. Sí, 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 más allá si lo que querés es vivir de esto y crear industria, como dice la gente, de algo que no existe, pues está bien, mavos, pero a veces también es como hay que meterte en el rollo de... De atrás. Ajá, sí, de atrás y que también eventualmente no perderte el camino ese de que, ah, sí, quiero pisto, o sea, o no sea, sino que también sí darte el chance de también ser artista, o sea, o sea. Y también es importante porque empezaste a hacerlo, vamos, porque te gustaba, o sea, al principio nadie daba nada por vos y vos te subís y... Sí, porque prácticamente es un hack lo que estamos haciendo, porque, o sea, es algo que nos gusta hacer y cuando te va mal en la vida siempre recurrís a las cosas que te gustan y si es esto, o sea, esto tiene que ser lo que... tu vocación, pues, va. Sí, también hacerlo con huevos, vamos. Y bien, cabal. Y bien y con pasión, va, y de verdad con fe, va, no es como... Y pues, ¿hace cuánto empezaste? Hace cinco años. Sí, entonces, ya. ¿Y en qué? ¿En cursos o solo...? Curso, cursito, así. De repente tuve un interés bastante grande por el stand-up, digamos, que yo no... yo había visto comediantes y todo el rollo, pero nunca sabía que eso se llamaba stand-up, ¿me entiendes? Como, ah, qué cool esta persona está ahí, solita. Sí, porque a mí se me decía raro. Yo no entendía, ponerte, antes, cuando yo miraba Seinfeld, el inicio de Seinfeld, no entendía por qué estaba hablando con gente, ¿me entiendes? Y yo solo así como que, ah, es un pisado gracioso. Eso... pero, ¿y qué, va? Sí, pero ¿por qué? O sea, de hecho, el stand-up lo empecé a entender hasta, puta, tal vez hace cinco años, cabal. Sí, igual yo, cuando ya me salió ahí en Netflix stand-up, es como, ah, pero esto es... ¿Qué es? Lo que, ¿qué os hacían? Entonces, ah, así se llama. Entonces, ya, desde ahí va a vos. A vos, ¿y quién fue el primero que viste? Así que vos dijiste, eso, eso lo puedo hacer yo. Fíjate que, curiosamente, el primero que vi fue a Carlin, en uno de esos videitos chiquitos que de repente te ponen y todos, y de ahí, después vi a este Bill Hicks, también de esos videitos, uno súper famoso que, pues, era como un rollo de las drogas y todo eso. Ya ves. Sí, como, como yo estaba en ese rollo. Entonces, como que te empiezan a compartir cosas así, que dicen que, ah, todos somos unos seres conectados, no sé qué. No sé si lo has visto, pero te lo paso. No, no lo he visto. Es genial, o sea. Pero, o sea, cuando no sabía, cuando ya supe que esto es stand-up, lo primero que vi fue un chileno que creo que ahora vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, no me recuerdo cómo se llama. Ajá. Pero incluso salió en un podcast de Tom Segura. ¿Has conocido a Tom Segura? Sí, él sí. ¿Lo has visto? Es fuerte de Joe Rogan y toda esa manera. Ajá, ajá. De hecho, él tiene un podcast con su esposa. Ah, ya, sí. Ajá. Y este Tom Segura, su mamá es peruana. Y él tiene como otros podcasts, tiene otro con el, ¿has escuchado a este Burt Crash o algo así? No. De Machine. No, no, no. Va, tienen un podcast juntos con él y él aparte tiene un podcast que no lo hace muy seguido también, pero que, como su mamá es peruana, él sabe hablar español. Y es, se ve gringo, es un gringo X. Y este chileno estuvo en ese su podcast y él hizo ese podcast en español porque empezó a dar shows en español también en Estados Unidos. Ajá. Y lo quería como practicar, ¿verdad? Ajá. Y ahí ese fue el que vi de primero. No me recuerdo cómo se llama el chileno, pero ahí te lo paso también. O sea, este chileno también se presentó en este, que hacen un festival de música, no me recuerdo cómo se llama en Chile, que es bien famoso. Viña del Mar. Ajá. Y ahí presentan comediantes. Ah, puta, no sabía que Viña del Mar presentaba comediantes. Y es una cosa así súper, así como que, si te invitan a eso, o sea, no eres músico y te invitan a eso, es como que, qué honor, va. Sí, a ver, en el Vive Latina también invitan a comediantes también, va. Ah, también invito que sí. Ajá. Ahí estaba alegando un día Ricardo Farrell que, que invitan comediantes pero no los ponen en el, en el flyer. Y algunos comediantes son más famosos que muchas bandas, ¿verdad? Sí. Principalmente los que se miran hasta abajo, así que, que dice ahí. Así ni lo lees, va. Ni lo puedes leer, va. No lees así como Taming Pala y ya no te importó nada más. No importa quién más esté, probablemente no esté consciente cuando esto pase. Pero sí, ¿qué tal lea? Y en, y en, y en ese curso, ¿qué? O sea, ya, ya habías visto esta, este rollo del stand-up y dijiste, ah, puta, hay un curso, ¿qué tal lea? Ajá, fíjate que fue bien curioso porque, eh, como empecé a ver stand-up del primerito que subían a Netflix, ¿verdad? Ahí fue donde lo, vi a este chileno. Ahí, ahí fue cuando vi un... ¿Cómo se llama el chileno? No me recuerdo, pero ya me voy a recuerdo. Ya me lo, ya lo voy a buscar ahí, eh, no sé si es de apellido Ramos o algo así. Ajá. Pero, eh, o sea, ya ahí vi que también había una, o sea, que esta persona no habla cinco minutos como en el, como el cuadrito que me pasaron, sino que puede hablar una hora y todo lo que él quiera. Ah, huevos. Ahí fue cuando vi eso. Ya vi como, ah, hay especiales. Y de repente buscando, así en internet, dije yo, bueno, si esto es así de grande en Latinoamérica, ¿verdad? Que está lejos, pero no está lejos. Ajá. Eh, seguro aquí debe haber algo, alguien que haga, y así en el buscador de Google, stand-up comedy, Guatemala. Y cabal te salió. Y ahí le salió. Y precisamente el grupo que daba el taller se llamaba stand-up comedy, Guatemala. Claro. Entonces, así, así fue, y escribí, y sí, Benita, y lo que sea, y ahí, o sea, te dan las herramientas y es como que de aquí en adelante, soy libre. Pues sí. Ajá. Y, y mi pregunta es, o sea, vos me dijiste que te gustaba más escribir, entonces, ¿cuándo descubriste vos que en el stand-up también se escribía en el curso? En el curso. Y vos dijiste, a la puta, esto sí me llega más. Fíjate que incluso cuando vi el stand-up del chileno y todo eso, se me hizo bien raro, así como cuando lo escuché y con la forma en que lo dice y cómo lo performea, eso. Ajá. O sea, mucha gente me ha preguntado eso, me pregunta cosas como, ah, pero si ustedes sí escriben los chistes, o ahí se los están inventando, o sea, diga huevos, sí. Y yo cuando vi el, el, el especial de este chileno que te digo, yo dije, esto está tan al sentado, digamos, que es imposible que este lo esté inventando en este momento, ¿me entiendes? O sea, sí se notaba que estaba escrito, pero, o sea, está bien que se note que está escrito, ¿verdad? Ajá. Se nota que hay un trabajo detrás. Claro, claro. Ajá, no quiero decir que, aunque esté escrito, pero se no, se ve natural, es otro estilo, nada más. Sí, claro. Y, y sí, o sea, ya cuando vi que había que escribir, vámonos a escribir, vamos a ver lo que, lo que se venga. Y, y para escribir, ¿cómo, cómo es tu proceso? Si, a vos te llega a venir y decir, o sea, voy a escribir de tal a tal la hora y si sale algo de huevo, o sos de inspiración. Fíjate que sí soy bastante de inspiración, de hecho, me he dado cuenta que escribo más cuando estoy haciendo algo que no requiere de mi mente, digamos, por ejemplo, estoy haciendo oficio. Ajá, ajá, ajá. Y tres de ellas son una hormiga, ¿me entiendes? Algo así, va, o sea, pero para que esta onda se sostenga, digamos, tenés que, también digamos que la exageración debe ser como plausible o debe ser no tan exagerada como eso del pato. No tan absurda. No tan absurda como eso del pato, porque puede que funcione para el estilo de alguien o para alguien, ¿no? Claro, claro. Pero a veces me pongo a pensar en cosas, por ejemplo, me estaba pensando este fin de semana incluso de que, a vos, los robots nos van, nos van a alcanzar, va, o sea, prácticamente ya, va, ya. Y los mosques ya están encima de nosotros. O sea, sí, ya, de por sí, todas estas partes sexuales que te venden, va, o sea, de juguete sexual, ya prácticamente es un robot, va, o sea, ya con textura y todo el rollo, va, o sea, ya va a faltar poco para que pongan un, como un androide que sea un actor, va, o sea, pero que sea un actor así y el androide no sé quién como no sé qué, va, o sea, eso es lo único que les falta a las máquinas, o sea, esa como sensibilidad humana para... Imagínate que un robot pueda ya actuar y todo lo otro. Y yo estaba como pensando en eso, o sea, qué loco, porque este va a ser un actor que te va a decir, sí, va, o sea, hace tal escena, va, va, y el pago, pues... Solo programadito y ya, órale. Pero yo siento que va a ser como muy... Si de repente sale un androide así, réplica de otro actor, imagínate que, no sé, alguien que se ha muerto, no sé, un actor famoso que... Marlon Brando. Marlon Brando, pero ahora es... Ya vuelve, ya regresó y le pusieron todos los pensamientos de Marlon Brando y todas las emociones. Es él, prácticamente. Va a ser muy chocante, va, o sea. Va a ser muy chocante para la sociedad, pero entonces yo dije, bueno, propongo algo. Comencemos como con un bebé, va, o sea, un bebé así. Porque... Y incluso te tiene ventaja, va, o sea, porque se has dado cuenta que cuando trabajan con bebés, tienen que contratar gemelos, va, o sea, va. Y... Para no explotarlos. Porque leyes, va, o sea, va, o sea. Ahí está, va, o sea. Y es tan fácil como un bebé, nadie se da tanto cuenta, o sea, no tiene que estar tan perfeccionado humanamente, va, o sea. Sí, va, o sea, igual los bebés son feos. Como para engañar a ellos. Entonces es como, esto es lo más loco que puedo pensar, cómo lo hago gracioso, va. Ajá. Así. Normalmente así funciona para mí, va, o sea. Oye, estaba viendo una mierda relacionada con esto de distraerte con... Con actividades mecánicas, pero para tener otro tipo de pensamientos y meditaciones, va. Y están hablando del... De que cuando los católicos rezan el rosario, por ejemplo. Entonces, de que esa mierda viene de una tradición de vudú. Sí, ¿ves? Ajá. Se ve muy vudú. Ajá. De que agarraban cosas y como que el hecho de estar en una actividad mecánica te hace que la cabeza vaya a otro plano. Más talega, ¿verdad? Como de nirvana. Ajá, ajá. De elevación. Y a veces pasa cuando estás manejando y que se te pasa una salida que vos estás tan mecanizado en esa mierda y que es así como que, puta, se me fue la salida. Sí, cabal, es cierto, es cierto. Y eso tal vez es lo que yo hago, algo que así como que no estoy pensando tanto, pero de repente estoy... De repente paro y estoy así y sigo. Y no soñas a veces ideas o cosas así. Fíjate que no, fíjate que mi novia dice que yo sueño un montón, pero yo nunca me recuerdo lo que sueño. Yo nunca me recuerdo, solo me recuerdo si me despierto mal, vamos, pesadillas, ¿verdad? Si me recuerdo y las olvido así casi en instantes, es como... O sea, me siento mal por algo que soñé, o sea, en ese sueño que mi hermano se murió. Eso es todo, pero no me recuerdo cómo se murió, ni dónde estábamos, ni qué estaba haciendo, ¿me entiendes? Fíjate que lo queda. Sí, sí, no sé por qué. Y no sé que yo se sueño un verbo porque hablo del mío. Hablas del mío, qué peligrosos. Peligrosos, sí. Peligrosos, pero parece como que lo he hecho menos. Peligrosos, porque yo no sé tanto clave por eso, pero... Ya tú subconsciente, estás así como que no hables, no hables. Protetámonos. Sí, a ver. Entrendando el inconsciente, ¿verdad? Esa es otra cosa que de ahí también he sacado esta frase donde dicen que uno es su propio enemigo. ¿A huevos? Completamente. Y eso hasta luego he aplicado en el stand-up, ¿verdad? Que mucha mala dice, ay, yo no estoy como aquel, ¿verdad? Y, ay, aquel sí, lo llaman. Ajá. Y presenta más. Que era algo que yo hacía todo el rato, ¿verdad? Pero ahora con esto es como, tengo que ver qué hago yo a los demás ahí, que miren qué hacen, ¿verdad? Sí, sí, sí pasa mucho también en la música. Nosotros, por ejemplo, al inicio yo sentía que nadie nos jalabas. Y era así como que, puta madre, qué verga. Pero son buenos muchas veces, se los juro yo. Estábamos con mi novia como, vaya, vamos a ir al podcast de aquel y yo sé que está en una banda, pero no lo he escuchado tanto. Y lo pusimos en el carro y aquel estuvo como, wow, se oye muy bien, mi hijo. Sí, se oye bien, verga. Pero sí, al principio nos costó un vergo que nos tomaran en cuenta. Entonces, dije yo, no, ni verga. En lugar de estar yo hablándole a Mara que le pelo, o sea, porque sinceramente así es, o sea, solo te dejan en vista o a veces ni eso. Entonces, yo dije, voy a empezar a organizar yo eventos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Empecé a organizar eventos y a jalar a las bandas que más o menos tenían... Como afinidad. Afinidad musical y de que los conocía. Y así empezó a crecer más el proyecto. Pero, y en la comedia, lo que yo no tengo claro todavía es como, ¿cómo va la historia de la comedia en Guatemala? O sea, ¿sí hay como una documentación talega o solo salen brotes de la nada y así? Fíjate que sí, te la cuento. Fíjate que hubo, hay un comediante español que se llama Luis Micómico. Ese es su nombre artístico, ¿verdad? ¿Qué hace, verdad? No sé. Todavía no sé. Estoy pensando. Tal vez se murió. Tal vez es herrero. No sé. ¿Verdad? Y como que él tiene contacto con mucha gente de por acá, de Latinoamérica. Y se hizo un viaje. Como que él también ofrece cursos allá en España y ofreció cursos aquí. Como que había cierto interés de ciertas personas aquí por el stand-up, inclusive en El Salvador. Y él vino a dar un curso. Vino a dar un curso. El que es el encargado de Stand-up Come Guatemala recibió ese curso. Creo que Juancho Carbono, ¿lo has escuchado? Él también creo que recibió ese curso. Lo vi de Hosted en ese show que fue. Ah, sí. Ya, ya se me vino. Ya. Ya sé dónde. Y otra, otra mara ahí que no, que algunos ya no siguen, ¿verdad? Porque así es esto. Y él vino a dar el curso, como el primero, el inicial, como estos stand-up. Y se come con esta cuchara y, ¿verdad? Así como, y se lo toman por sorbos, no se lo tomen de repente porque se van a querer matar, ¿verdad? Entonces, así vamos. Y de ahí ya como, ya con el conocimiento aquí ya lo tengo adquirido y lo que sea. Pues creo que pasó un año tal vez en lo que esta mara pues se pulía y todo, ¿verdad? Y creo que al año ya, por ejemplo, este el único que había de stand-up con mi Guatemala era este, el tipo este que te iba de stand-up con mi Guatemala. Era lo único que existía de stand-up, solo él, digamos. Claro. Y pues como que se juntó con la mara que recibió el curso y todo, los escaló. O sea, él tenía como la intención no solo de quedarse con eso, sino de empezar a producir, ¿verdad? Y empezó a hacer cursos, ¿verdad? Yo tal vez fui como así por call center, ¿verdad? La Wave 4, ¿verdad? Sí, vamos, sí. Algo así. Y así cada año él iba como renovando su grupito. Ya no seguía. Como siempre, ¿verdad? Ajá, como siempre. Y al final era como el que tenía como su poquito monopolio, digamos. Y había pasado de esto, te estoy hablando de 2010, 2012, por ahí. Ah, más de rato. Entonces, ajá, creo yo. Y estuvo así unos años que levantándolo, ¿verdad? Y él estuvo así como controlando todo, pues, porque era el único y ofrecía eso. Tanto así que él vive exclusivamente de esto, pues, de la comedia, ¿verdad? Ya tiene sus clientes y todo, porque eso es... Sí, pues, fue el primero, ¿verdad? Y seguro que llegó primero con la gente, ¿verdad? Ajá. Y algunos clientes corporativos, así, porque, pues, sabes que ahí hay pisto, pues. Sí, cabal. Un toque, a comida, hay pisto, y aquí está bien, ¿verdad? Sí, cabal. Entonces, así, hasta que tuvimos unos clavos con él, ¿verdad? Y a nosotros, ya, acuérdate que siempre que estás relacionándote con gente, pues, es imposible no tener rosas. Sí, cabal. Y, pues, creo que nosotros fuimos, pues, digo nosotros, porque está, incluso están mis compañeros del Absurdismo Podcast, Leste Morales y Daniel Guerra estuvieron. Ahí nos conocimos, llevamos cinco años de amistad y fue como nos vimos crecer en esto, o sea, lo poquito que hemos crecido, pero, pues, desde que comenzamos a, no sé qué decir, o tengo miedo a, ¿por qué no tengo shows? Los quiero shows, o sea, cómo estamos ahorita, ¿verdad? Así como, no sé si voy a poder. Y ahora, ¿por qué no estoy pudiendo? ¿Por qué no puedo más? Entonces, como que tuvimos una pequeña trifulca, eh, nos separó, digamos, cada quien por su lado, él nos dijo, ya no quiero saber nada. Por la iglesia, digamos. Ah, claro, y así como fuimos a poner nuestro, nuestro decreto, por la madre. Y es 33, ¿verdad? Y entonces, así como que los rejects, los, así los, los ñoños, ¿verdad? Los, los salidos, que fue donde salió el otro grupo. Ahí, el shoutout. Ahí también estoy ahí. Ah, ah, es un wey cero. Wey cero. Sí, cabal. Se crearon los salidos, ¿verdad? A la raíz de ese conflicto, que al final fue algo bueno. O sea, qué raro contarte mi historia de origen y que sea eso, ¿verdad? Sí, cabal. Esto implotó y entonces se abrieron las posibilidades, ¿verdad? Que ya como que nosotros que teníamos ganas de hacerlo porque ni siquiera nos pudimos presentar, ¿verdad? O sea, al final del curso. Solo estaban así como en la sombra todos, ¿o qué? Así como al final del curso y nunca hubo show, ¿verdad? En el show de graduación que le dicen, nosotros nunca tuvimos. ¿Por qué? Porque hubo esta pelea. Ah, sí, pues. Y dijo, pues ya no les hago nada y váyanse a la verga. Y nosotros, ¿dónde está? ¿Para dónde es que es? Y entonces ya hicimos nuestro propio rollo y todo. Yo con los salidos tuve mi primer show y ahí me gradué oficialmente. Vamos, como que me expulsaron de un colegio y me fui a inscribir a otro. Y ahí tuve mi primer show, un 20 de agosto del 2016. ¿Y qué tal ese primer show? ¿Fue fracaso? O... En sí. Sí. Sí, yo quiero verlo positivo. Pero es que si no hubieras todo el público que llegó, que era nuestro propio público, pues porque vos llevabas como a tu gente y así como, miren, hice esto y no se vayan a burlar de mí, ¿verdad? Te cabrales con amor. Entonces, como que ahí sentís como que no te va tan mal, ¿verdad? O sea, como que sí te aplaudieron porque te quieren, ¿verdad? Sí te rieron porque más o menos. Pero si hubiera habido otro público, no, desastre, desastre. Sí, se sale la mara de ese dos. Si algún día tenés a Lester, yo voy a dejar que Lester cuente la historia de su primera vez porque... Porque ese día nos presentamos al mismo día, digamos, nos quedamos el mismo día. Pero aquel sí, solo te doy el spoiler, que ya casi se iba a media show antes de pasar. Así como, yo me voy, ya no quiero. A la verdad. Y estaba como, ¿y mi show? ¿Dónde está mi show? Arrmame mi show. A ver, a ver. Sí, yo estaba viendo una entrevista, no, una entrevista, un podcast con Sofía Niño, con Alex Fernández. Y los dos estaban hablando acerca de cómo... O sea, siempre apestás al principio porque es normal en cualquier arte o disciplina. Pero ella hablaba acerca de... Puta, de que siempre hay un show que hace que todo valga la pena siempre. O sea, puedes tener 10 shows pésimos y después tenés el onceavo y es la mira verga donde decís, a huevos. Ajá, sí, de aquí soy. Ajá. Aquí siempre he sido. Sí. Y se olvida automáticamente todo lo demás. Sí, cabal. Y fíjate que después de que tenés ese show bueno, pasás todos los otros shows hasta que tenés otro bueno queriendo replicar eso. Así como, sos un junkie nada más. Puro drogadicto, cabal. Así como, quiero el mismo rush. Y no se puede y tenés otros como 15 malos y después es como... Y vos así como, sí, sí es la mierda. Ya vieron que sí se puede. Qué tal, eh. Pues, y aquí también, o sea, el stand-up es algo nuevo en Guatemala, digamos. Vamos, y aquí la comedia a la que se estaba acostumbrado era otra completamente diferente y bien... Mi tema favorito. Y no me llegas, o sea, en general. Así honestamente no me llega. Así como los tres wikitecos. Ajá, sí, por ejemplo. Y también el humor de la tele siempre ha sido como de bromitas y cositas así. Entonces, ¿vos por qué crees que nunca como se le dio seriedad a la comedia, sino que solo se toma como chingadera? Sino que no es así como que, ah, mucha, escribamos. O sea, ya estamos viendo que en Estados Unidos hay series bien escritas. ¿Por qué no? Aunque sea imitarme, ¿entendés? Pero, nada. Fíjate que tenemos que pensar en algo así bien serio y tal vez nos vamos a meter a... Este es el podcast de la polémica, mano. Me gusta, a mí me encanta la polémica. O sea, yo... Este es el podcast de la polémica, mano. Yo soy fan de la polémica, mano. Pero tenemos que pensar que vivimos en un país bien reprimido. Sí. Así, hasta ahorita, después de los 90, era como, ¿qué hay en el mundo, pues? ¿Qué hay ahí? Compus, ¿cómo así? Ajá, lo vemos. Porque los 80 fue una cosa bien dura. Sí. Para todos los bandos, digamos, ¿verdad? Sí. ¿Me entiendes? Y ya como que después de la firma de La Paz así duradera, ¿verdad? Porque así es. Ajá. Ahí está en un papel y si está en un papel es verdad. Claro. Y entonces... Que en paz descanse. Mono de oro. En Madrid. Con el Miguel. En Madrid. Las chelas encima. Es de la gran puta. Va. Entonces, después de eso es como que ya empezamos a ver qué hay en el mundo, ¿verdad? Vamos. Y también acuérdate que a pesar de eso, a pesar de esa firma de paz y esto, de esta libre expresión. Tengo ese montaje, digamos. Que ahora usamos, ¿verdad? Ajá. Acuérdate que la televisión no es de alguien, digamos, sino que tiene estatal gobierno fuertemente, ¿verdad? O se nota con las cosas que pasan últimamente. Claro. Cosas que los noticieros no reportan y que están ahí pasando, ¿verdad? Y de eso el auge de este montón de... Que está bien, súper bueno, este montón de medios independientes, ¿verdad? Claro. Que una cuenta de Instagram te da más información que estar ahí sentado así. Y ahora vamos con la nota solidaria, no sé, ¿verdad? Sí, cuál, cuál. O sea, y eso, vamos, y si querés llegar a ese punto de llegar a la televisión, tienes que regirte bajo estos términos, ¿verdad? Y no tienes que hablar nada. Sí, porque acuérdate que la ventaja de los medios independientes es de que, o sea, no tienen nadie que les dé dinero. Ajá, entonces, pela. No estoy ganando nada, ¿qué voy a perder? Exacto. Entonces, las televisoras sí tienen patrocinadores, o sea, los dueños están metidos en otras vueltas. Sí. Y eso, y siento que mucho de eso, de eso que estamos reprimidos se traduce mucho en el stand-up aún, ¿me entiendes? O sea, hay mucha gente que no solo estamos reprimidos socialmente, culturalmente, mentalmente, somos bien reprimidos hasta sexualmente, o sea, cuántos chistes... Vos has sido hecho de stand-up, cuántos chistes de vergas no escuchás, ¿verdad? O sea, por lo menos de los hombres, o de las mujeres sí lo entiendo, o sea, o sea, estás ahorita descubriendo esto. Y hay una oportunidad de hacerlo. Habla de lo que querrás, pero los hombres no nos pueden hablar de lo que querramos desde siempre. Sí. Y te dan la oportunidad de... De micrófono. De micrófono y solo a decir lo mismo, ¿no? Y mi pene... Va, o sea, que está bien, magoz. Puedes hablar de lo que se te dé la gana. Está bien, hacelo gracioso, pero... Ajá. Pero este chiste ya lo escuché antes, ¿me entiendes? A ver, verdad. Eso es lo que la gente se debería poner a pensar, ¿verdad? O sea, tu pija no es especial y únicamente. Entonces, es lo mismo que ya escuché en otro lado o una cosa así, porque... ¿Qué más puedes hablar de eso, magoz? Es como... Como hablan de los contenidos de YouTube. O sea, ponete YouTube... Con el tiempo se ha ido refinando, digamos. Porque al principio eran puros pastelazos, bromas... Decir culo, te reías, pedo, te reías, un niño se caía, ¿verdad? Ajá, la caída de Edgar. Ajá. Y eso era lo máximo. Y después hubo travel bloggers y no sé qué más bloggers de no sé qué. Y de política y podcast y todo. Sí. Se ha ido refinando un chingo. Y ahí siento que a pesar de que estamos así interconectados por la W... 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 Se forma la comunidad, ¿verdad? Exacto. Y la misma comunidad se va haciendo el shape up, ¿verdad? De qué es lo que quiere ver, ¿verdad? Entonces aquí siento yo que la comedia siempre ha sido como... Como que antes del stand-up está en un nivel súper básico de... Ah, digo culo y todo se ríe. Ajá. Digo... Ah, la puta y todo se ríe. O el que más me llega al alma es... Me disfrazo de indígena. Ajá. O hablo como que soy de Wité, que yo no sé si así es, ¿verdad? Sí, claro. Pero es lo que me han enseñado o lo que me han estereotipado. Sí, cabal. Esa onda sí me pega, de verdad. A mí me pone muy mal esa onda. O tu expresidente que se pintaba la cara de... Olvídate. Sí, a ver. O sea... Todo mal, ¿verdad? Te das en cuenta que ese es un nivel de blackface que existía en la televisión a color, ¿me entiendes? Sí, sí. O sea, aquí. Que algo que si lo ven los gringos, esto que cuando pasó hace 20 años, 15. Ah, no, pero también ellos lo hacían. Sí, pero es... Este Jimmy Kimmel lo hacían en los noventas. Pero es una cosa que miras así en fotos en blanco y negro, ¿verdad? Sí, cabal, cabal. O sea, ya pasó tiempo, pues. Sí, ya veo eso. Si esta gente sí puede mejorar, ¿por qué nosotros no? Sí, es pisado. Es pisado. Cabal, bien de esos documentalitos que pasan en TikTok de la historia de Guatemala, ¿los has visto? Que son así bien densos, ¿verdad? Y que hablaba acerca del... De por qué estamos aquí tan atrasados en lo cultural y lo que vos hablabas de que pasamos 38 años... Tratando de sobrevivir. Dándonos, verga, ¿verdad? Y exiliaban a todos los artistas porque pensaban diferente. Ajá. ¿Qué nivel, baú? Entonces, naturalmente, tenemos un retraso bastante grande con respecto a las demás culturas. El otro día estaba viendo a este, a Ricardo Farrell, y llegó a esta Marion, no me sé el apellido, es alemán, pero ella es la de Fox. Ah, ya, Marion Raymond, ¿sabes lo que se llama? Ajá, Raymers, cabal. Y ella estaba hablando acerca de las diferencias del fútbol de hombres y el fútbol de mujeres y diciendo que los hombres, ah, no, pero este no es Cristiano Ronaldo y que no sé qué, o sea, las mujeres pasaron 60 años... Este no es mi bicho. Ajá, 60 años atrasadas con respecto a esto porque no la dejaban. Sí, claro. Entonces, naturalmente, no van a tener el mismo impacto que va a tener un Messi y un Cristiano. Claro. Y es lo que pasa acá. Ahí, la importancia de los ídolos, ¿va vos? Y la importancia de tener una imagen, to look up, ¿va vos? Ajá, ajá. ¿Me entiendes? A huevos. ¿Qué tanto no... ¿Qué tanto inspiran estas personas, va vos? A personas de... Los deportes, ¿va vos? Sí. Principalmente, que están bien así, no son mixtos, ¿va? Ajá. ¿Qué tanto... Si te inspira ver a alguien... Igual a vos. Igual a vos. Haciendo esas cosas, ¿va vos? Y si no hay, es como... ¿Qué hay para mí? No hay nada. O sea, perdón, pero... Sí, ahorita miras a mujeres indígenas en los Oscars, a mujeres indígenas en los premios de MTV. O sea, cosa que antes era impensable, mano. O sea, y es algo que... Que sí, realmente... No da esperanza por el país, pero por lo menos tenés una referencia, ¿me entiendes? O sea, de que podés aspirar a algo, no solo si sos canche, o sea... Diría Puga. Ajá, diría el Puga. Que estuvo aquí invitado. Lo vi, lo vi. Saludos, Alejandro. Saludos, Puga. Y aquí no tocamos esos temas. Ah, pues está bien. Es que... Fascistas, ¿va vos? Sí, no sé qué. Pues qué desafortunado eso, porque... Y siempre se presta como que la invitada también a temas incendiarios, ¿va? Entonces es como que la madre trata de nivelarse con ella y al final solo te ves puro idiota, mano. Porque, o sea... ¿De qué lado me pongo? Ahí evidentemente le vale verga. Sí, claro. Entonces, vos como tú, podcast, no tenés que caer en temas así, en uno. Y si caes en esos temas, no ser un idiota para llevarlo. Y si fuiste un idiota, lo puedes editar, ¿sabes? O sea, sí. Y si sos idiota editando, también tenés que tener los huevos después para enfrentar las consecuencias, ¿va vos? Como Jorogan, Jorogan la caga, espérate. ¿Y qué hace? O sea, saca otro episodio la semana siguiente y ya. Y se disculpa, ¿sabes? Sí, esa vez estaba hablando mulá de tal cosa y perdón, va. Sí, cabrón. La vida continúa. Y es que también, yo siento que cuando te metes a esos temas, es la misma regla que también tenemos en la comedia, ¿va vos? O sea, vos hablá de tu realidad, ¿va vos? Exacto. Porque vas a hablar de cómo vos ves las cosas, pero si de repente vas a decir, no, la agarrás y... Y también es un trip bien generacional. Porque yo siento que hay... Sobre todo en esa generación de músicos, no estoy generalizando porque hay unos que sí, o sea, tienen como más empatía. Y sí saben más lo que está pasando ahora. Viven como bien ajenos a la realidad, ¿sabes? Y la realidad la puedes ver solo metiendo en Twitter una hora, ¿me entendés? O sea, tampoco es tan difícil, ¿va? O sea, está bien fácil. Y ver qué es tendencia, qué no se le tira mierda, ¿va? Y con qué se empatiza. O sea, tú estar ahí viviendo en este mundo, ¿va vos? Y en esta era, ¿va vos? Ajá. En este tiempo presente. Ajá. Y como que te enajenas tanto a esa mierda y te encapsulas tanto con gente que es igual a vos. Y solo son eco de lo que vos pensás. O sea, ahí no hay crecimiento. Sí. Y aparte es que, digamos, que si estás haciendo arte, ¿va vos? Música, pintura, comedia, teatro. O sea, también tienes que buscar de dónde inspirarte, ¿va vos? Y no puedes inspirarte solo de tus fantasías, ¿me entendés? O sea, ¿qué es esto? Power metal. ¿Me entendés? O sea, aquí va a salir un dragón que yo inventé. O sea, si vas a hablar de cosas en tu... Pues, o sea, tu arte y todo lo que hagas, lo que produzcas es... Es una representación de vos, es una extensión de vos hasta cierto punto. Deberías. Deberías, ¿va vos? Ajá, ajá. Porque ahí ya llegas a la cosa de... ¿Podemos dejar afuera al artista de su pieza o...? Es un tema bien polémico ese, ¿va vos? Polémico. Polémiquísimo. ¿Vos cómo lo ves? Así, ¿a qué entraste en eso? Pues suponete. Te voy a hablar de comediantes, ¿va vos? Por eso, ajá. Por ejemplo... Como Louis C. Louis C. Louis C. Louis C. Mira, yo sé que él hizo esas cosas. Porque lo creo capaz, ¿va vos? Sí, ¿va vos? Y... De hecho, nunca lo negó. Nunca lo negó. Y sí, y está bien, ¿va vos? Pero... No sé si te has dado cuenta que la tendencia es como... Ah, la cagué. Voy a desaparecer un rato. Ajá. Y yo creo que está bien y eso está sano, ¿va vos? Tanto como para ya no estar en el ojo del huracán. Ajá. Como que... Como también ser bien introspectivo y decir... ¿Qué hago, va vos? ¿Cómo arreglo esto? Tal vez no me saco el pito. Ajá, tal vez lo pienso mejor, ¿va vos? O me aseguro de preguntar bien, ¿va vos? Que sea consensual, ¿va vos? Así de... Sí, no, no, ¿segura? La última vez que pregunto. Así es. Como cinco preguntas. Así cabe. A ver, ¿no? En serio. Como esos así pop-ups, ¿va vos? Así que... Cancelaris. Si solo sale de más o no. Va, eh... De verdad. Eso. Pues está bien. Hacerse responsable, como ya dije antes. Eso es bien importante. Y si la funa está muy gruesa y ya no te dejan trabajar, pues házle huevos. Sí. Esto. Házle huevos. Sí. Es que es pisado. Porque... Es que también... Yo siento que a veces se encapsulan todas las faltas en un mismo pozo. Y tampoco es justo porque no todas las faltas son iguales. A veces solo hacen un comentario estúpido. Bueno. Ajá. También de office esto. Sí. Y no es lo mismo que sacarte el chile, ¿me entiendes? Sí, claro. O violar a alguien o puta... Etcétera, mano. O sea... Y... Y sí siento que las repercusiones de venir de la mano de lo que vos hiciste. Pero también tiene que haber cierto grado. O sea, si la falta no fue tan grave. Bueno, también. De... De redención, ¿va? O sea, de darte oportunidad. Porque yo me acuerdo cuando cancelaron a Louis C.K. Ajá. Tuvo un show en México. Sí. Y un verbo de Mara fue. Fue un verbo. Y es fuerza de poco. Ajá. Y incluso entre los comediantes estaba ese debate en los Mexas. Ajá. De que... Sí. De que había Mara que le estaba tirando mierda a Louis C.K. Pero ahí estaba. Ajá. Entonces, ¿me entendés? También, o sea, tirarle mierda y lo voy a grabar y todo el rollo. Esto también es una intención, ¿va vos? No es solamente una opinión. Sino que escuchen lo que yo digo porque va a tirar mierda ahorita. Y a ustedes les gusta que yo tire mierda. ¿Verdad? O sea, ¿a quién no le gusta escuchar cuando alguien...? Entonces, sí que vos sabés. Ya, yo conozco a este. Y este le está tirando mierda a esto. Uf. Ajá. Se va a pasar. El chisme. El chisme. Y el otro que va a responder. Pero sí se conocen, ¿va vos? Porque Louis C.K. Y esta madre es como... Sí, nada que... Who are you, ¿va vos? O sea... No están en el mismo plano existencial. Tal vez Vallarta, ¿va? Así. Que por ser torta... Le abrió. Ajá. A huevos. Entonces, sí. Ese Vallarta es talera. Es puta. Fíjate que hay una cosa que también... Te voy a contar, ¿va vos? Dale. Que... Te recordás que antes de la pandemia estuvo bastante bien... Esto de que venían comediantes mexicanos y todo. Y afortunadamente... Vino Farrell y Fernández, ¿no? Vino Daniel Sosa también. Ah, pues Sosa está bien. Vino... Mau Nieto. Bueno, ha venido el Cojo. Y afortunadamente como que... Nos daban los geeks para abrir, ¿va vos? Ah, que tal vez. Y... Y siempre la idea fue... Siempre la idea fue como... Vamos a poner a alguien... Que se empareje con el comediante, ¿va vos? Sí, claro. Como cuando viene una banda y le abre una... Sí, ¿verdad? Ah, sí. Como los tigres del norte. Sí. Vamos, cameo, ¿verdad? Vamos, Metallica. Vamos, vamos. A ver. Y esta es... Es eso, ¿verdad? Pero digamos que... Entre estos de... A ver, ¿a quién ponemos? Nos lo meterá Oliver y Wally y Lester. Que le abrieron a escamilla, ¿va vos? Claro. Wally, Lester y Juancho. A algunos le abrieron a escamilla. Y era así como... Como yo quiero pensar, ¿va vos? Que si no estamos entre estos que te mencioné ahorita en el mismo nivel, pues... Es como... I see you, ¿va vos? Ajá. ¿Entiendes? Hemos estado juntos. I see you, ¿va vos? O sea, veo lo que haces y... I see you, ¿va? Simple, ¿va? Y es así como... Bueno, o sea, yo... Soy de este grupo de... Ay, sí, ¿va vos? O sea, ¿cuándo me va a tocar a mí, va vos? Y todo siempre fue como... Yo sé que ahorita no te ha tocado. Pero si viene Vallarta... Fijo, vas ahí. Y es como... Ven, Vallarta. No vino, ¿va vos? Vallarta, por favor. Y ya saber si... Ya no, vamos. Ya ahorita ya estamos en otro rollo. Incluso ya estamos independientes cada uno, ¿va vos? Ya no estamos en esa colectividad. Que la gente siempre nos sigue preguntando a Lester, a Guerra y a mí como... Pero ustedes sí siguen trabajando con aquellos varios como... Pues si nos llaman a un show y nos conviene y nos gusta... Sí. Y, pues sí, voy. Pero... Pues ellos no tienen ninguna obligación conmigo. Ni yo con ellos, pues. Y con eso te quiero dar a entender. Invítame un show, vos. Porque no estoy trabajando con ellos, ¿va vos? O sea, armemos algo, pues. Porque estoy aquí disponible. Porque ahorita hay como... Como clicas diferentes. Como clicas, sí. Sí, sí, sí. Pero más que todo... Pasó de ser colectivos. Porque era como lo que queríamos armar. Como un colectivo. Y hacíamos reuniones para revisar material. Que era súper, súper cool. Que es una cosa que yo les digo a aquellos. Que yo creo que ya después de cinco años... Dejamos de tener esa energía, ¿va vos? Porque al principio era como bien grupo, ¿va vos? Lo nuevo. Ajá, y todos somos nuevos. Y entre nosotros nos vamos a ayudar. Y ahora ya no se ve tanto eso, ¿me entiendes? O sea, de ahora sí. Ahora que eres tallerear es como que tienes que aislarte con alguien. Y mira, escúchame este chiste, ¿va vos? Porfa, vení. En el trabajo. Así lo caparás en una esquina. Ahora el buerzo, mira, pues. Ajá, sí. Ahora que te tengo acá. Antes eran unas reuniones en lugares más pequeños que estos. Habían veinte personas, ¿va vos? Y así como, miren, escuchen estos chistes y todos aportando. Pero creo que teníamos muchísimas ganas de hacer esto. Y muchísimas ganas de que no fuera lo mismo de siempre, ¿va vos? Que ahora se ha dejado de hacer. Y muchas cosas que están atrás, digamos, como la comedia huitica. O la comedia de antes. Estás saliendo en el stand-up ahora, ¿va vos? Y de repente se usó el stand-up y se oyen esos chistes, ¿va vos? Y ya escuchás un chiste y decís, esto es un chiste popular que alguien editó un poco. Y dijo, esto también es mi vida. Este chiste popular es mi vida también. Y eso suena como algo que contó mi papá alguna vez, ¿va vos? Una cosa así. Entonces, es eso. ¿Y esa colectividad se perdió por la pandemia o ya se había perdido desde antes? Quizá un poco desde antes. Ya venía, ya se veía así en el horizonte como que esto va a tronar. Ajá. ¿Y si sentís que sea importante que todos sean colectivos o realmente da igual? Creo que es mejor ahora, siento yo. Sí. O sea, está bien no tener tu colectivo ahora. Como decir, este es mi colectivo y por mi clica vivo y muero. ¿Entendés? Porque es como bien tonto también hacer eso. Sino que también estar así libre, entre comillas, ¿verdad? O agente libre, como querés llamarlo. Te da la oportunidad de relacionarte con otra maraca. Normalmente no te relacionarías y es como, va, ganemos algo. Juntémonos, escribamos algo. Ajá. Que así te da ese chance, ¿va vos? Creo que los está migrando de colectividad a productoras, digamos, ¿va? Claro. Yo tengo mi productora. Yo hago los tratos y yo llamo comediantes y llamo a los que me interesen, los que yo quiera. Mis amigos, con los que me llevo bien. Como lo quieran decir, ¿verdad? Porque al final, al final aquí, esto de la comida ya hasta el punto que volvió de, se volvió de, ya no se trata de dar risa. O sea, se trata de pozos ni cuate y ahorita nos llevamos bien y hagamos un show. Sí, pero sí, aparte. Yo no le veo, tampoco lo malo, lo malo que le veo es como, cómo construís de ahí, pues. O sea, está bien jalar a tu cuate y todo, pero sí se van a ayudar ustedes en... Pero también tu cuate te tiene que traer un beneficio al show, pues. Porque como productor, si el chavo no da risa, también muy tu brother puede ser que, o sea... Ajá. Exacto. O quizás no eso, tal vez la... No es como que me vas a ayudar en este show y vas a aportar algo al show, sino que tal vez, por otro lado, me aportas otra cosa. Claro, claro. Sos el de la pelota, ¿sabes? Sí, claro. Que en este caso sería, sos el del micro. Entonces, vos tenés el equipo, entonces por eso vas. Bueno, no sé, no sé, yo no sé cómo, yo no produzco hasta ahora, voy a empezar a producir nuevamente. Claro. Y si ya han pasado diez episodios de esto, hace dos meses empecé a producirlo. ¿Verdad? Dependiendo de cuándo empecé. Hace dos años empecé a producirlo. Que sí lo hice por tiempo también, en el 2018, produjé un show que era de nueve comediantes, que se ponían en tres micrófonos y cada uno hacía una cosa distinta en un micrófono. No has visto el show de Neil Brennan, un chavo que es... Que a mí me encanta mucho cómo escribe él, que él es como bien partner de Dave Chappell. Estuvieron juntos en el Chappell Show. Y él tiene un especial de Netflix, que te lo recomiendo que lo veas, que se llama Three Mics. Three Mics, no. Tres micrófonos y él, en cada uno de los micrófonos hace una cosa de comedia, digamos. En la comedia están como los one liners, que es una línea. Un chiste de una línea así al centavo, y él lo hace en un micrófono. En el otro cuenta su stand-up normal. Y en el de en medio él le dice emotional stuff, digamos. Pero es más como storytelling, y si se va un poco bien wonder, y habla de su depresión y toda la onda. Y yo repliqué ese show, digamos. Solo que en lugar de que sea una persona, eran seis comediantes. Y eran tres, y se iban rotando. Ah, cuesta que tal. Sí, y la verdad es que lo quiero revivir. Y estoy ahí armando un crew nuevo, ¿verdad? Porque la mala con lo que la hice, algunos están en otro lado, otros ya no me hablan. Y desafortunadamente, incluso gente de ese crew que hice, ya no está en este plano existencial, ¿verdad? Ya falleció. Entonces, pues vamos a reformar los Power Rangers, ¿verdad? Entonces, estos ya no son los de mi generación, pero igual se ven de abajo. Sí, igual toca. O sea, por la naturaleza del país en que vivimos, siento yo que también es complicado como ser consistente. Porque eventualmente te salen las presiones de la vida diaria. Así como que, ah, puta, tuve tres hijos. Tengo que mantener a esos tres hijos, ¿no? Y ir a hablar en stand-up. Ajá, sí. Entonces, sí, o sea, la mala va desistiendo de las cosas más porque no, tampoco ven el beneficio inmediato de hacerlo. Claro. Ajá. No tienen una meta trazada a largo plazo, sino que quieren como que, ah, ya estudié esto, ya tengo que ver cómo saco dinero de esto. Y ni siendo doctores así, pues, o sea, hay mala que... Esa es otra onda que también sucede, que Muchamara quiere como que escalar bien rápido en esto. Exacto. Así como, ah, yo hago esto por el crew y hago esto. Y qué va a ver. Y cómo se me va a reconocer, ¿verdad? O sea, que está bien, todos queremos reconocimiento, pero todo tiene su tiempo, ¿va, vos? De repente, de repente sí te toca, ¿vos? De repente nunca te toca. Ah, bueno. Es lo que te contaba de Badía, porque Badía, con el mismo Lolo de las leyendas legendarias, tuvieron un talk show. Ajá, interesante. Y el talk show duró bastantes años y no ganaron ni un centavo. Siendo, pues, famosos ahí de donde son, en Sonora, creo son ellos. Y él lo cuenta, así como que, o sea, a mí me gustaba hacerlo y yo lo hacía porque me gustaba hacerlo. Y me gustaba escribir esas cosas que yo performeaba ahí. Y eso me dio la suficiente escuela para venir y después poner un leyendas legendarias, ¿va? Y empezar una mierda que es súper de a huevo y es bien elaborado, pues, no es cualquier cosa. Chingan y todo, pero, o sea, hay un script. Cajal. Que es lo que yo te decía con lo del podcast que hacemos nosotros. O sea, nosotros como no sabemos si lo van a ver, si la gente lo quiere ver, si les va a gustar. O este podcast. Pero lo estoy haciendo porque me divierte. Porque sí estoy aprendiendo cosas que ni en mi puta vida me hubiera imaginado que voy a aprender. Como desde cómo pongo el sonido hasta cómo seteo esta cámara. Hasta cómo tengo que hablar, ¿va? Claro. Todo eso que está bien practicarlo, ¿va? Pero lo que pasa, lo que he visto últimamente es de que ahora todo es un grinding, ¿va? Todo es... Y que está bien. Qué bueno que tengas las ganas de decir yo voy a trabajar por esto y porque quiero llegar a esto. Está bien ponerte tus metas, pero... ¿En qué momento te das el tiempo de ser artista, va? Sí, cabal. Que tal vez algo como el podcast puede ser un hobby, ¿va? Yo no quiero vivir de hacer podcast o de hacer spots, ¿va? De... Te meto en mi podcast, en tu spot y págame... Aquí en la taza. ...300 pesos, no sé. Ajá, ¿va? Café Musunga. Calar. La garrita. Tu responsa es lo siguiente. Yo no quiero eso, yo quiero vivir del stand-up, ¿va? Sí, se puede, va. Si me dan chance. Pero puede ser un vehículo también. Exacto. Eso es lo mismo. Ajá. ¿Y si es un vehículo? Que haces dinero del podcast y del stand-up. Sí, está bien. Y todavía sí llega a pasar eso, pero... Bien divertido, ¿va? Sí, cabal. Hacer lo que te gusta y no todo tiene que ser un grinding, ¿va? No todo tiene que ser, me tengo que romper el culo y yo el... Porque el jueves tengo que subirme el episodio y ya tiene que estar un día antes subido y lo... O sea... Sí, ya no disfrutás. ¿En qué momento te das el espacio de ser artista o de ser artista o de experimentar? Sí, cabal. ¿En qué momento? O sea, no se puede porque ya todo es un horario así. Y por eso te digo que a nosotros en el podcast tenemos este chiste, ¿va, vos? De que cuando nos entra la Deepresh lo dejamos de hacer, ¿va, vos? Y lo dejamos de hacer y no lo queremos hacer y todos estamos como en la misma sintonía de no, No, no tengo nada. La misma sintonía triste. Sí, así te lo juro. Se sincronizaron nuestros periodos de depresión, ¿va, vos? Y el... Y tenemos este chiste de que en el momento que nos pasa eso, cortamos la temporada, ¿va, vos? Y es una temporada de cinco episodios, ¿va, vos? Así como, ¿qué pasó? Y no, ya estamos en la segunda, ya recargados, ¿va, vos? Y otros cinco episodios y a la verga, no, ya no se puede. Y así. Y hasta ahorita que vamos por la tercera temporada, con solo diez episodios antes, ¿va, vos? ¿Me entiendes? Porque es un chiste para nosotros, ¿va? Es como decir, si vamos a parar y no vamos a hacer... Y si quieres hacer una temporada de un episodio, ¿va, vos? No puedes hacer, es todo rollo, ¿va, vos? A huevos, a huevos. Por más mierda que te tiren así. No, hombre, es que ustedes no le meten huevos, muchachos. Y así como, mano, o sea, tengo otros problemas, ¿va, vos? O sea, no te puedo venir aquí a hacer la cara de payaso y grabarme cuando por atrás me estoy sintiendo del asco, ¿va, vos? Sí, claro. Eso ya lo hago en el stand-up. Y me gusta fingir que estoy bien ahí, ¿me entiendes? Porque es un ratito, ¿va, vos? Veinte minutos, media hora. No voy a estar aquí grabándome otra semana y otra semana, una hora. Y no me siento bien haciéndolo. Sorry, solo no me siento bien y prefiero estar bien yo. Y cuando yo me sienta bien, lo voy a hacer y te voy a entregar algo que yo disfrute y que tal vez lo vas a disfrutar también, ¿va? Pero no te voy a poner la máscara así. No te voy a engañar, pues, ¿me entiendes? Ajá. Y el podcast, ¿cómo surgió y por qué? Por la pandemia, te digo. O sea, ahora como no tenemos shows, los shows que nos dan son online y es como... Ajá. Y todos en cámara, ¿sí? Así como... Hagan así. Y les gustan así. Qué triste, ¿va? Qué triste, ¿va? Pero aún así lo agradezco, fíjate. Sí, sí. Aún así lo agradezco porque parar de repente es duro. Ajá. Estar así sin shows un mes, dos meses por la pandemia es duro y el callo se va aguadando. Claro. Ya no es lo mismo, ya no... Y frustrarte al no escuchar ninguna risa, pero seguro aquí se ríen, ¿va? Sí. Por lo menos estás diciendo tu material y te mantenés platicando con comediantes y... Ajá. Pues así como, ¿cómo estás pasando la pandemia vos? Vamos, así. Y eso te ayuda vos y vas generando más material. Que eso sí era lo que... Durante la pandemia. No aprovechaste escribir cosas nuevas como para que estos tiempos... Estás en la verga, o sea, ¿qué querés, va vos? Sí, qué pisado. Porque ahí está el tiempo libre para poder meterle, va vos. Pero ahí también entran otros, como decís, estados emocionales raros. O sea, pudo haber más a que le dé ansiedad y depresión y no... Seguramente. Cero gana de escribir, va. Y ahí está bien, va vos. En esos puntos siento yo que es donde más gracioso puedes sacar, va vos. Vos sos más gracioso en esos estados así vulnerables. Yo siento que sí, vos. Siento que... Siento que a veces digo así como... No, voy a ir a terapia porque me van a arreglar y ya no va a ser gracioso. No, es un romano. Así va. Así es el gran mecanismo de defensa. O sea, no puedo perdonar a mi papá. Es que no puedo perdonar a mi papá porque... ¿Dónde me inspiro? No, 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 no. Ahí estoy. Entonces... Saludos, papá. Entonces, sí, ya no me va a poder, va. Porque todo va a estar bien. Sí, o sea, es mucho eso. La comida sí tiene que venir mucho del dolor y de la verdad. Claro. El tiempo que vos le des para... Como para... Volverlo gracioso. Ajá, volverlo gracioso ya depende de vos. O sea, hay comediantes como Campbell, por ejemplo. Saludos, Campbell. Que tuvo una pérdida familiar. Su papá se murió y a la semana siguiente aquí van los chistes, va. Pero esa es su forma de lidiarlo y de... De darse cuenta de lo que sucedió. De ponerlo en un papel, va. Qué poderosa es esa onda de que te estás sintiendo mal por algo. Y en el momento que lo escribís es como... Verga, esto es lo que me está haciendo sentir mal. Y eso es bastante importante. El tener la capacidad de... De poner de una forma visual todo eso que estás sintiendo. Porque muchas veces te sentís mal. Porque es algo abstracto, va. Entonces, como comediante o como escritor. Venís y lo tenés que encapsular todo. Y plasmarlo en una hoja o en una pantalla o lo que sea que hagas, va. Sí, y plasmarlo así y solo déjate llevar. Eso hago yo cuando escribo, de verdad. Yo me dejo llevar y así como este pensamiento tal vez no es tan gracioso. Pero este es como mi primer draft, va. Y después lo leo. Lo que hago es que lo escribo. Lo dejo ahí. Al otro día lo leo. Si todavía me parece gracioso al otro día, digo yo, bueno, trabajemos, ¿no? Porque... Te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Bueno, estas son mis notas, ¿va. Mis notas, va. Chingaderas y todo, va. Y aquí tengo cosas como, va. Tengo este pin, va, va. De chistes, va, va. Que son cosas así, mira. Así. Y así. Y así me voy. Y así. Y así tengo un verbo, va, va. Y cosas que no... Que digo, después las leo y digo, no, estaba bien pendejo. Y ahí las dejo. Ajá. Pero ahí las dejo porque después las... Va, pues, y le cambio esto. Y así, va, va. Ah, ya me acordaba de aquella cosa. Y ahí lo revisitaba. Sí, sí, sí. Y así, y así te vas. Así. Y para mí esa es la mejor forma de escribir. De repente un open. Y voy a esto, va, va. A ver. Que hoy no he dicho un open, va, va, va. Que esa es otra cosa que yo considero que como comediante sí tienes que tener esa costumbre de voy a ir a open mics y que deberían haber más también, va, va. Yo siento que debería haber open mics todas las semanas. Por lo menos no como en México que tienen lunes, martes, miércoles. Open mic. Por lo menos aquí un lunes o un martes. Todas las semanas debería ir. Y todas las semanas deberíamos de ir todos, va, va, va. Todos los que se puedan a probar, va, 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 va. Porque es que, porque es que así es. Es que si nada se vuelven los shows verdaderos que estás cobrando, se vuelven los open mics. Y qué patético. Y estás probando ahí cosas nuevas y tal, la madre sabe así. Y la gente no, ya pago, man. Ya pago, va. Ya pago, va. Es como que vayas a ensayar a un show, va. Así como llamemos aquí, muchachos. ¿Te acordás de qué? A vos, si vos, ahí. Ah, me la cagué otra vez. Cerote. Pues sí, mira, yo voy a hacer esto. ¿Qué se te ocurre? ¿Con qué me complementas? Regresando a eso, yo me acuerdo que una vez... ¿Quieres escuchar? Contame, contame cagadales de la música. No, no era, no era una banda, cerote era... Sí, pues, pero era, no era una banda seria. Ah, ya, claro. Entonces fuimos y era una fiesta de Halloween, no me acuerdo, cerote, pero... O un cumpleaños, pero era por octubre. Fuimos a zona 6, zona 7, no sé. Y llegamos ahí con la marra y llegamos que tal, que no sé qué. Y había una banda y yo... Todo el juicio... Sí, claro. ...migo, así. ¿Cómo no es de mierda? Así, juez... Así, juez... Ong. Juez y verdugo, si te sale mal. Ajá. Te vi así como... Ay, instrumentos, va. Porque vos sos de la guitarra. A ver qué tal, va. Vos sos el de la guitarra. Sí, claro. Si te vi un video... Entonces la cosa es de que estábamos ahí hablando y que no sé qué. De la nada, empieza la banda. Y, o sea, no esperaba gran cosa, la verdad, porque era un show en casa de familia. Sí, pues, claro. Eso es como... Y los que estaban tocando... No, si le di chance a mi primo ahí, que se subiera. Sí, ya está bien. Qué culo, ¿verdad? Y era la banda de un señor y era como de esas rondas eclécticas familiares, ¿verdad? Así como que un señor de como 50 años y un niño de 12. ¡Se sabe la de caballo salvaje! Mira, mira, sí. Que traducen todas las canciones en los títulos, ¿verdad? Los traducen al español, así como... Esto es de las piernas rodantes. Escaleras al cielo. Escaleras al cielo. Sí, cabal. Esa es la autopista al infierno. Qué bien. Hay radios que son así todavía. Tengo un chiste de eso, fíjate. Probé una vez un chiste de eso, pero la gente se queda así como... Ajá, ¿y qué? ¿Y qué es lo chistoso vos? ¿Y qué es lo chistoso, pues? ¿La identidad, mano? No, no se llama así, pues. Así va. Es cierto, pero así lo hacen aún. La cosa es de que empezaron a tocar y... Pues, por lo menos, si no es una banda seria, por lo menos sabes que si estás con más gente que no te conoce, por lo menos toca las canciones enteras. Sí, claro. Ajá, o sea. Va. O sea, toca manitos verdes, vale verga. O sea, toca lo que querrás. Cabal, sí. La mierda es de que iban tocando la rola y así como que todo bien, todo funcionando de la nada antes de entrar al coro. ¿Cómo iba ahí vos? Ah, no mames. Pero es que ahí la tenían que salvar así como... ¡Papurrí! Y se pasan a otras. Así lo hubieron hecho. Valían finto, estaban ensayando. Después dijeron que estaban ensayándose. O sea, que todavía este no es el show. Ahorita viene el show. No, o sea, solo fue un ensayo con gente. Así como... Ajá. Ajá. Mi show de apartamento, diríamos nosotros. Lo vemos como un open mic. Ajá. Y vos, open mic, que había gente que no conocías. Sí, inclusive ya te digo que en el curso, en el curso te dan tu show de graduación, pero antes del show, como en este limbo de ya terminaste el curso y ya te toca el show, te hacen un show de apartamento, ¿verdad? Que es así de... Igual sí, siempre hay más un tu cuate más dos y nos juntamos en una casa y probamos con público, ¿verdad? Ajá. Y al día del show ya volvés a traer a estos cuates y otros más, ¿verdad? Así. Ah, pues, tal vez. Sí. O sea, sí está bien. A mí estoy muy de acuerdo con eso. Ajá. Es como que te ponen bien flotador, ¿verdad? Que eso es una cosa que sí tenemos... Hay que estar bien conscientes, ¿verdad? De que el curso tampoco no es la ley, ¿verdad? Ajá. Si vos crees que no te hace falta, dale. Como vos creas con los libros que consigas, pues. O si sentís que tenés el don, ¿verdad? O con Verdes Tandops vos decís, ah, pues ahí está. Sanchisto Cino. Sanchisto Cino, no sé, ¿a quién le reza? Sí. Y por eso es que sos verbes y crees o podés hacerlo por tu cuello. Dale, mano. Ajá. Lo que sí, el curso sí te ayuda en no quebrarte la cara muy rápido muchas veces, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, si te ponen así, tu sabanita, ¿verdad? O si tú vas a presentar tu primer show con gente y no en un open mic en un lugar X, así. Que te van a tirar una botella, ¿verdad? Y por lo menos tenés como el nido ahí con quienes lo hiciste. O sea, el nesting. Ajá, el nesting. Ahí todos así como, cada puta la cago. Ajá, sí, cabrón. Pero aquí estamos nosotros. Ajá, sí. O sigamos. Para arriba. Porque yo los shows que fui a estando para verlos a ustedes, yo no conocía a nadie, ¿sabes? O sea, ¿fuiste a ver? A ver, ajá. Y después así. ¿Aquí qué hay, pues? ¿Aquí qué venden o qué? Ajá, fui a dos. Uno que me invitó a llegar lluvia. Llegué y me senté en la mesa de los comediantes y fue así como que, ah, puta, yo no conozco ningún cerote, ¿verdad? Entonces, ajá, y al final estaban hablando y yo solo ahí parado, puro idiota, ¿verdad? Porque, o sea, ¿de qué te voy a hablar? Sí, claro. Ajá, hasta que yo, ah, mira, él es Oliver, que no sé qué, él es Alan, de tal banda y de no sé qué verga, se tenía el podcast y empezamos a hablar con Oliver. Cabal, güey. Y a Oliver le dijiste, guitarras. Yo también, guitarras. Guitarras, brothers. Ajá. Y empezamos a hablar de música. Ajá, claro. Pero ponete cuando ya estaba expuesto como al resto del grupo de comediantes y ellos están, porque se conocen, y empiezan a hablar sus chivas, yo estoy así como que... Ajá. Así, solo te reís, así pero estúpido. Pero fíjate, entonces si ya has estado en ese círculo, digamos. Dos veces. Pero no te has dado cuenta en ese círculo de comediantes es que siempre alguien quiere topear al otro. Sí. Es como esta, esta batalla Jedi de egos. De pitos. Así, yo no quiero decir pitos, pero digo egos. Ajá, ajá, ajá. De falos. Sí, falocéntricos. Falocéntricos. Así como, vos dijiste algo gracioso, yo puedo decir algo mejor. Ajá. Y así es, vos. Y esta cool es de a huevo y todo, pero también te cansas, vos. Ajá, sí. Y lo que te decía de los opens, regresando a eso, es de que yo veo muchos comediantes, que ya tienen rato también, que no van a opens, vos. No van a opens y... No sé, vos. Yo siento que la mara que no va a open mics, digamos, es la mara que le tiene miedo al fracaso. Así, así, que le tiene miedo al fracaso. Te fijo. Y si le tienes miedo al fracaso, ¿qué vas a hacer cuando te venga el éxito, vos? Ahí te va a dar pavores a mierda, te vas a cagar más, vos. Sí, porque mientras más cosas buenas vayas haciendo, es inevitable que venga una mala, vos. O sea, ¿va? Sí. Es natural, o sea, como cuando los equipos van ganando y ganando, eventualmente ya se acerca más la derrota, ¿sabes? Sí. O sea, ¿sabes qué vas a perder? Y mientras más salto. Ajá. Más duro, ¿va? Cabal, porque ya la mara ya construye una idea de vos y vos mismo te construyes la idea a base de tu ego. Vas así como caballo, solo shows exitosos y de la nada. Cabal. Y es que los open mics tal vez es como, debería ser como las vacunas, ¿va? Como me voy a meter un poquito de fracaso y voy a hacer que mi cuerpo se acostumbre. Para ser inmune al fracaso. Hasta que sos inmune. Bueno, eso son analogías vergas del 2021. Pero sí. Y en el radio del podcast, ¿cómo lo has sentido vos? O sea... Duro, mano. ¿Sí sientes que es...? Duro. O sea, para mí... Un medio duro de manejarlo. Ah, no. El medio... O sea, yo me disfruto los episodios. Yo eso es lo que hago. Pero yo, como la curva de aprender, para mí eso ha sido como lo más duro. ¿Ah, sí? Sí. No tanto entrarle y todo. En cuanto a la producción, así de editar y todo. Eso. Todo eso. Que... Que de verdad que te ayuda como a apreciar el trabajo de otros, ¿va vos? No, weón. ¿Va? De verdad, porque... Porque cuando uno mira un flyer o una edición así... ¿Cómo hice esa mierda, pues? Está fácil. Se ve fácil. ¿Y qué onda en...? En Paint. En Powerpoint. Dería la melisa. Sí, estaba escuchando. Eso me llegó. ¡No mames! Cabal, pero es que esas también son las ganas de querer hacer las cosas, ¿va vos? Exacto, exacto. Si esto es... Tu capacidad llega a esto, ¿va vos? Y estas son las herramientas que tienes disponibles. Vámonos. Sí, porque si te pones a investigar, o sea, si vas con las tools más taledas, son caras. Sí. O sea, tenés que volverlo realista, ¿va? O craquearlas. O craquearlas, cabal. ¿Va? Y eso. Eso siento que ha sido duro para nosotros. Creo que nuestro némesis personal ha sido setear bien un audio, setear bien una cámara, porque no sabemos, ¿va? Somos pendejos. Ajá. Sí, perditos. Pero le entramos, ¿va vos? Sí. Ahí vamos, ahí vamos a ir aprendiendo. Eso es como... Como nuestro otro hijo así, como... Este es el de en medio. Es que es lo pisado de pasar de... De como pensar hacer alguna cosa, hacerla. Porque yo me acuerdo cuando empecé el podcast, fue... Fue bastante tiempo de... Con un cuate, era con el que Mado hablaba, ¿va? Con el primer episodio. ¿Sí, pues? Ajá. Y lo hablábamos un vergue, que no sé qué, que no sé cuánto, que sí, que yo voy a hacer el podcast, pero nunca lo hacía hacerte. Hasta que dije yo, ni verga, lo voy a hacer. ¿Qué pisados? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Del dicho al hecho, vamos. Ajá. El fracaso ya lo tengo, ¿ves? Ajá. Yo tengo el no, como siempre, ¿va? A huevos. Entonces... Y el primer episodio fue con él. Y fue algo así como que... Más o menos. Y con el tiempo de escucharme y de verme la jeta y toda la mierda. O sea, vas viendo que repetís palabras. Que decís un montón de muletías. A veces divagás en los temas. Y... A mí me pasa un montón. Y está bien. Y está bien. Porque tenés que aprender y eventualmente, puta, solo haciéndolo más, vas a mejorarse. Claro. Y lo mejor es como que lo estoy ahí haciendo y aquí lo voy a guardar y lo voy a escuchar al rato. No, lo estás exponiendo. Exacto. Y es como, ahí está, critíquenme. Yo, aquí está el pecho y denle. Porque solo así voy a mejorar. Y eso pasa mucho. Creo que lo hablaba con Alejandro Puga en este episodio. De que pasas mucho tiempo como que dándole vueltas a las mierdas. Y al final del día se vuelve como más... Una masturbación de tu ego. Sí, cabal. Más que perfeccionismo. Y vos lo escondés como perfeccionismo. A decir, no, no es que... Y todavía no está listo. Tiene que salir perfecto. Y ¿cuándo, puta, va a estar ese listo? Todavía está cojando la idea y... Ajá. Se vienen cosas grandes. Y pasas siete años haciendo cosas grandes que nunca suceden. Entonces... Y en las canciones pasa mucho como el comprometerte a lo que estás tocando. O sea, vos decís... Metí una nota en toda la rola y es talera. Ok. O meto 500 notas que son una mierda. Sí, ves. Ajá. Y eso... O sea, ¿quiero hacer algo consistente? Ajá. O quiero decirle a la Mara, miren qué cabrón soy. Exacto, exacto. Y a mí, a mí, en lo personal, la Mara que es así no me llega. O sea, si es alguien que solo va a enseñar qué cabrón es, a mí no me mueve nada. O sea, a mí me mueve más un pisado que toca tres notas tal vez en una rola. Porque funciona en el colectivo. Sí, ves. Ajá. No sé, ¿a quién lo escuché? Eso lo escuché en un podcast. No me recuerdo quién era que... Era una chava que decía que... Alarán, si de repente lo has escuchado o si alguien me dice, porque ya no me recuerdo lo escuché hace rato. Que decía que había... Ah, Lluvia lo dijo. Lo escuché en este podcast. Lluvia lo dijo. En este fue, hombre. En este podcast fue. Que tenía dos amigos que tocaban guitarra. Ajá. Ajá. Es ese mismo ejemplo. Exacto. Y el otro lo hacía y qué pisado. Y toco una nota pura verga y la toco. Y eventualmente esa nota pura verga va a mejorarse. Y es como mi firma. O qué sé yo. O ya es la que yo toco bien. Y un mi cuate lo decía también. Que una vez entendés el camino recorrido, el camino trazado. Es más fácil recorrer, replicar eso en diferentes caminos. Sí. Entonces, vos ya viste que podés escribir. Vos ya viste que podés hacer stand-up. Vos ya viste que podés hacer podcast. O sea, solo es de... Puta. Es de tener el entendimiento como cuando programas, ¿no? Sí, cabal. Sabes el lenguaje. Sabes hacer cualquier mierda. O sea, y tenés el entendimiento puro de la base de lo que estás haciendo. Sí. Definitivamente. Cabal. Bueno, ¿qué te iba a decir yo? Me sorprende que no me hayas preguntado aún. Que eso es lo que siempre me preguntan. Como, ¿cómo un programador pasa a ser un comediante? Vamos. Pero es que yo ni yo tengo respuesta para eso. De verdad, o sea, yo solo siempre sentí como que en el colegio era bien chingón. De verdad, era así como... Yo voy a decir una mulada ahorita. Y todos van a cargar la risa. De verdad. Y yo ya lo sabía, ¿vos? Sí. Y después como que paso al ámbito laboral donde lo que te decía de dónde está mi fortaleza, la soledad y mi compu, ¿vos? Ajá. Y de repente es como esta necesidad de que ya no puedes estar encerrado en vos mismo y querés salir, ¿vos? Claro. Y eso creo que fue lo que me pasa a mí. Te lo resumo. No me lo preguntaste, pero ahí está. Por si alguien quería saberlo. Por si alguien quería saberlo, ¿verdad? Yo solo ya no me pude contener, ¿vos? No, pero sí. Está lera porque en el stand-up he conocido a bastante Mara que... Es introvertida. Sí. Así como vos, supongo, en tu trabajo que vos y tu compu son uno y vale verga. Sí, sí. Pero en el escenario es otro rollo, pues. Igual en los podcasts hay un montón de Mara introvertida que uno a uno sacan buena conversación y son tal edad, pero tal vez con demás Mara ya es así como que... Fíjate que esa siempre ha sido mi estrategia, incluso... O sea, no últimamente, sino de siempre, pues. Cuando están esos círculos de comediantes y... Yo a veces no puedo, vos. Es como muchas energías al mismo tiempo. No puedo, o sea, no me puedo concentrar en alguien. Y hago esta... Esta táctica, le digo yo, de aislar a la oeja, ¿vos? Que de repente estoy como tratando de agarrar la atención de una persona de ese círculo. Y es como... Pero sí, de uno a uno, ¿vos? Porque lo tengo que reducir, que no puedo, ¿vos? Entonces, de repente es como que la otra persona se da cuenta que ya no está siendo incluida en las conversaciones de los demás. Y es como... ¿En qué zona desconocida me acaba de meter? Conmigo. En la zona de Darwin. Pero eso es una gran fortaleza también, de venir y vos llevar tus cosas a tu área, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos todos, ¿verdad? O sea, para que vos desarrollarte mejor. O sea, ponerte cuando jugaba a Jordan, todos jugaban en la zona de Jordan. Sí, pues. O sea, no él jugaba en la zona de todo. Y todos iban. Él era el centro. Claro. Y así funcionaba. Y es una bien necesidad humana esa de marcar gente, ¿va? No en el básquet, sino en... O sea, de como de impregnar a alguien con lo que sos, ¿va? A huevos, ¿sabes? A mí también me pasa, ponerte cuando hay como en los backstage de músicos y todas esas cosas. O sea, sí puedo conversar con la Mara, pero no me llega como el punto de que llegan de todos querer llamar la atención. Porque todos tienen como el mismo perfil de personalidad. Comediantes. Ajá. Entonces lo que me hace a mí es como retraerme un cachet. Así como que, ah, va, vale verga. Sí. Eventualmente vamos a hablar otro día uno a uno y va a ser más talega. Sí, claro. Entonces no voy a estar en ese juego de, ah, sí, que tal, yo soy talega. Y yo también, ah, yo más, ¿va? Y todos empiezan a hablar de sí mismos, ¿va? Sí, sí, sí. Fijo, fijo. O sea, yo siento que los comediantes somos como músicos frustrados. Yo creo eso y los músicos son... Comediantes frustrados. No, no, son como... Sí. No sé, como... Qué sé yo, ¿no? Como actores frustrados, tal vez. Y actores a directores. Y directores a escritores. Y escritores a comediantes, otra vez, ¿va? O sea, es como ese círculo. Es lupa. O sea, los escritores así como... Yo puedo escribir, pero quisiera estar en el escenario, ¿va? O sea, va. Y así es como así, ¿va? O sea, así. Y hablando de escritores, vos me dijiste que es lo que más te llega. Me encanta, ¿va? Y si crees que algún día vas a dejar la adicción del escenario. Así es. Fíjate que... O sea, si están tus planes así eventuales. Fíjate que si alguien me dice, mira, no hagas estando, pero vamos a escribir esta serie y ya nos pagaron la temporada. Órale. Lo hago. De veras. Pero creo que eventualmente sí me va a llamar de regreso el escenario, ¿va, vos? Es que sí te quedas bien en el trip. Sí te quedas en el trip. O sea, sí te gusta mucho... Vos lo sabés, ¿va? O sea, la adrenalina, esa onda. O sea, mi novia ya cuando yo regreso de un show y no me puedo callar, ¿va, vos? Porque estoy... ¡Pum! Yo estoy como ya dormíte, ¿va, vos? Así como con la madre. Pero eso es la... Creo que al final sí. O sea, sí regresaría. Pero... Pero sí me dicen, ah, vamos a escribir. Esto y esto va a ser tu chance. Yo me metería a escribir. Fíjate que quiero ahorita... Lo voy a decir, pero o sea, a veces no digas tus planes. Madre verga, pero aquí sí quiero escribir sátira, ¿va, vos? A ver. Me gusta mucho la sátira. Cosa que aquí no hay eso, ¿va, vos? Porque creo que muchas veces la sátira va como bien enlazada en la política, ¿va, vos? Sí. Y... El rey feo, ¿va, vos? Y aquí nos hemos encargado de que la política sea un chiste, ¿va, vos? Y yo tengo esta teoría de conspiración que creo que es a propósito, ¿va, vos? Claro. Porque cuando ya una mierda ya... Es así. Ajá. O sea... ¿Qué más chiste le puedes sacar, o vos? Y yo creo que lo hacen a propósito, ¿va, vos? Sí. Así como... La política es tan ridícula y estúpida... Que ya no vale la pena hablar de ella. Pero si no hablas de ella, ¿cómo se visualiza de ella? Sí, es que es... Últimamente he estado viendo como esa... Ese tema a relucir de que cuando la mara se las lleva de la política, ¿va? Ajá. Pero no necesariamente quiere decir que ser político es solo la política. Sí. O sea, siendo civil... Todo es político. Todo es política. Y todos tienen una postura. Aunque digas que no tienes una postura, es una postura. Esa es una postura. Exacto. Entonces... Y sí te sigo un vergo con lo que decís de que es a propósito porque... O sea, lo hacen ver tan absurdo que... Y pasan tantas cosas en una semana, en un día, cerote, que es imposible seguirlo. O sea, eventualmente te hartas y dices... Es tan absurdo, tan grande y tan ridículo que es como... ¿Qué más voy a decir de esto? Y eso es una cosa que yo... Que los zapatos de la diputada, que el otro cerote pide comida, que el otro cerote está comiendo, que el otro... Puta madre. O sea, el cerebro humano no puede seguir tantos personajes, cerote. Demasiados, cerote. Y eso es así como que te están así viendo la cara y aquí como que agarrándole dinero y toda la mano volteando a ver así las estupideces. Así es, cerote. De verdad. El mago lo hizo de nuevo, abogado. Exacto. Y lo hace cada vez que quiere. Lo hace cada vez que quiere. Ajá. Y esa es la onda. O sea, si nadie está hablando de esto, a mí me gustaría un montón hablar de eso. Y sí me gustaría armarme algo así... Consumible, digamos, hasta cierto punto, como... Como John Oliver y esas cosas. Algo bien digerible, ajá, Simón. Algo así como... John Stewart y todos esos. Como voy a hacer chistoso, voy a hacer algo chistoso de esto, pero esto estúpido que pasó en la política o en las noticias o en lo que sea, lo voy a comparar con algo más absurdo todavía. Que la gente diga, puta... Si esto les dejamos que hagan y es el equivalente a esto que es estúpido también, o sea... Qué mal. Nos estamos dejando de hacer lo que sea, ¿no? A mí el que me decepcionó, la verdad, porque si era fan de él, es Colbert. ¡Ah! Me decepcionó un vergo, cerote. Más ahorita... Yo sigo un pisado que se llama... No sé si lo conoces. Se llama Jimmy Dore. No, no lo conozco. Es... Es... Tiene un podcast de política independiente. También es medio... Es comediante, el cerote. Pero el podcast sí es serio, pero sí tira mierda, así es... Sí, pues, satiroso, digamos. Satiroso. No tanto como Jon Stewart y John Oliver, que es así... Porque están en una network, tienen que ser más chistosos que mierdas. Tienen mierdas, claro. Pero este pisado sí le tira mierda a los dos bandos. Claro. Pero le caga el favoritismo que tienen los demócratas. Ajá. ¿Va? Por sobre los otros. Claro. Cuando son igual de absurdos. Ajá. Sí. Entonces, estaba analizando un video de cuando Jon Stewart llegó la última vez con Colbert. Ajá. Y que Jon Stewart estaba hablando acerca de dónde salió el virus. Ajá. Y él empezó a decir que era de un laboratorio que se llamaba el laboratorio del coronavirus. Prácticamente así era el nombre. Sí, pues, sí. Entonces, el beat de él en ese momento era de que, o sea, la gente se pregunta por qué se llama coronavirus. Y el laboratorio se llamaba coronavirus y todavía tienen dudas de dónde salió, dice. Ajá. Y Colbert lo estaba cortando. Oh. Ajá. 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 ¿En serio? Ajá. Oye. Entonces, este pisado estaba analizando eso. Entonces, el otro pausaba el video y, o sea, ¿por qué haces eso? O sea, el otro estaba medio un beat chistoso y vos lo estás tratando de hacer ver estúpido. Ajá. O conspiranoico o lo que sea. Y como Colbert trabaja para BBC y como que ya no es. Ah, sí, pues, sí, pues. Y todos los talk shows son como que más corporate, orientados a donde viene el dinero. Porque obviamente de ahí les pagan. Entonces, siempre tienen que ser políticamente correctos y siempre chistositos así, chafa. Ajá. Sí, claro. Entonces. Así bien viva la mañana. Ajá. Ajá. Otro nivel más talera, pues. Pero sigue siendo lo mismo. O sea, no hay diferencia entre esos pisados y el pendejo que sale aquí. Y no sé cómo se llama. Por cierto, invitado al podcast. Ah, completamente. Claro. Aquí tenemos a todos. No, pero, o sea, sí me decepcionó bastante. O sea, porque de lo que era con Jon Stewart. Sí, 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 sí. A lo que es ahora es así que, gato, madre. Pero es que... Duele. El dinero manda, o sea. Sí. En muchos sentidos. Pero Jon Stewart no lo hizo, ¿me entiendes? O sea, Jon Stewart se retiró de su show y se quedó puro Jesucristo. Sí, claro, claro. Inmaculado. Solo le pasó el manto así a Trevor Noah. Ajá. Que Trevor Noah me gusta un montón, vos. Pero... Es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Sí, me llega. Me llega a Trevor Noah. Me llegó más durante la pandemia también que se puso así como bien... Con lo de Black Lives Matter y todo ese proyecto que pasó. Y bien conceptual, así como que de repente ya no salió con trajes, sino en su casa. Y con el pelo hasta la mierda. O sea... A huevos, a huevos. Estoy viviendo esto con ustedes, ¿verdad? Aquí encerrados todos, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿te gusta la sátira y qué...? Me encanta. ¿Y qué contenido estás consumiendo ahora? ¿Qué cosas estoy viendo ahorita? Terminé de ver Sex Education. ¿Qué tal está? Está buena. Sí, está buena. Y sí, sí creo que me voy a subir al tren del mame del juego del Salud de Mar. Sí, porque sí. No lo he visto, pero sí todo así como... Sí, mírala, sí, mírala, sí, mírala. Sí, también a mí me he dicho un par. Sí, control Z, támano. Bueno, ¿cómo no va a ver esa mierda? A ver. ¿No está la mierda de 4Z? Nunca vi 4Z. No, es una mierda mexicana, sí horrible. ¿Es mala? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Es que sí. Es que la segunda temporada ya no la vi, pues. Pero sí, es así. Es como de esa mierda que... Ah, terminé esta onda, pero ¿qué pasó? Quiero seguir viendo. Aunque sea estúpido, ¿verdad? Y es así de mexicano de... No sé cómo hablan, ¿verdad? Perdón, perdón, estoy defendiendo a alguien con esto. Ayuvi, así como... Sí, a ver. Ya sabes, no puedo hacer el acento, pero eso estoy viendo. Fíjate que algo que te quiero decir es que casi no he visto stand-up últimamente. ¿Ah, no? No, he dejado de ver stand-up. Antes, cuando comencé a hacer stand-up, veía muchísimo, muchísimo. Ahora no paso de ver clips, ¿verdad? Con decirte que ni siquiera he visto el especial de Bob Burnham el nuevo. Y que me mama, me mama, bo, 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 me mama. Y no lo he visto, porque no sé, no sé, de repente es como... A mí me contó Guaca que después como que ahora se vuelve más analítico el rollo. Ah, así como... Y ya no es tan puro como antes. Era así como... Ah, la verga me ríe. No sé qué no quedabas, así como... ¿Por qué hizo eso? Ah, sí. Si eres como... Sí. Ah, es cierto. Lo escuché, veía teniendo así como... Sí, sí, se te chinga un cacho. Porque quieres ver como... Ah, ¿qué uso esto? Y quieres como analizarlo, ¿verdad? ¿Qué remate usó? O... Ah, sí, estás aquí haciendo... Ya cuando lo sobrepensas, ya no lo disfrutas. Sí, ya lo ves. Lo que hago, sí, es como que miro clips, ¿verdad? De stand-up. Eso sí hago. Y agradezco que exista Instagram para eso. Sí, ya lo ves. Porque... ¿Has visto una página que se llama Dry Comedy Bar o algo así? ¿No? Ahí ponen... No el especial completo, pero sí te ponen unos 10 minutos, digamos. Unos 10, 5 minutos y... Y a veces así me voy, va, vos, como... Y de Mara súper desconocida. Que eso también procuro hacer como de... De ver otros estilos, va, vos. Eso por lo menos sí, como un pedacito, pero no me voy a tirar una hora. Yo no tengo tiempo para eso. Sí, es pesado. O sea, lo que te decía, si no estoy editando a las 4 de la mañana antes de irme al trabajo, estoy editando cuando regreso al trabajo, o sea... Y aprendiendo, pues, porque... Si yo supiera editar, yo te diría... Cerote está bien fácil editar esa tu mierda, pues. O sea, no te has dado una hora. Pero yo me tardo 5, lo que vos te tardas una, digamos. A alguien que sea máster en eso, ¿verdad? Es pesado, porque el otro día... ¿Vos conoces a Joao? Sí, 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 una vez lo conocí. ¿Lo conocés? El manager de Yuvia. Sí. Filmógrafo. Ese cerote es bien cabrón, mano. El otro día, con Cameo, grabamos un video con él. Y mientras grababa así como nuestras escenas, rápido lo pasaba a Premiere y ya lo estaba montando. Sí, pues. Y yo así, tómalo. O sea, yo me tardo como 7 horas. Sí, sí. Fíjate que yo creo que un día vi su perfil. Esto es algo que solo estoy diciendo así. Un día vi el perfil de Joao y dije... Voy a ver a quién sigue o quién lo sigue, ¿verdad? Y vi que lo sigue un mi cuate que se llama Nick Rodríguez. Que tiene una tienda de cartas o de juegos así... Tcg Games. Ajá. De que... Que es la tienda que se llama Quest Cards. Ajá. Y... Y eso es como bien súper random que tengamos esta persona en común, ¿vaos? Que tengamos esta cosa del Tcg así en común, ¿vaos? Porque yo, putas, me la súper mamaba con eso, ¿vaos? Jugaba Magic, eh... Yu-Gi-Oh. Ajá. Tanto así que hasta viajé por jugar. Nice. Y fui a jugar un continental. Yo tengo un cuate que es así. Se llama Diego Duque. No sé si lo conoces. No. Es que sí ya dejé de jugar hace rato. Desde que comencé a hacer stand-up. Ah. Dejé de jugar así y me... Me separé un montón de mis amigos, ¿vaos? A veces uno dice... Estos cuates ya no muy me convienen. O sea, por salud, ¿vaos? Ajá. Y así fue como... Voy a dejar de jugar esto y... Y me voy a dedicar al stand-up. Sí, por salud. ¿Verdad, vaos? Que vos decís... A ver. No como con tus energías. Ya no van con mis energías. Yo estoy vibrando muy alto ahorita, ¿vaos? Yo estoy vibrando muy alto. Aquí ya estoy traspasando las paredes. Va, y entonces me... No sé. Por si lo ves llevado. ¿Qué pedo? Echemos ahí un vuelo. O digo yo... No, creo que juega Magic seguramente. Qué reto muy grande. Sí, claro. Acaba de suceder aquí. Ah, sí, sí. Lo pongo en la mesa. Pues sí, no sé. Curiosidades. Pues sí. Entonces... Sex Education. Eso vi ahorita. ¿Sabes qué también estoy viendo? Esta es un anime que se llama... Los Siete Pecados Capitales. No lo he visto. Bueno, bueno. No soy tan fan del anime. ¿En serio? La verdad, sí. Yo siento que los japoneses están ahí en la luz de nosotros. Así, incluso más que los rongos. Sí, hijo, sí. Muchísimo más. O sea... En todo. Inclusive la forma en que ven la sexualidad. Puta. La cuestión de animación y todo eso, sí. Es una verga de cultura. Sí, de verdad. No quiero sonar freaky. Ni otaku. Ni lo que querrás. Pero... Puta madre, qué admirable. ¿Cómo es la serie de Love and Robots? Sí, no sé qué. Death... Death, Love and Robots. Ajá, Death, Love and Robots. Yo la vi. Y eso sí me llegó. Me llegó un montón también. Buenísimo. Me llegó que fuera corto todo y que... Puta, y todo se iba a la verga siempre. Ajá, y no era nada entrelazado, sino era... Ajá. El beat... No, el beat. El capítulo donde la casa es inteligente. Y empieza a matar a la Mara. Creo que es la segunda temporada. No sé si esto es la segunda temporada. Qué loquera. El que me llega es de... De que llegan a un mundo donde todo está bien hecho mierda, pero hay un montón de gatos. Eso no lo he visto. No, es que yo vi la segunda temporada primera y no vi la primera. Ah, ya. En la primera hay una de unos gatos que es así bien locas. Donde que el mundo estaba pero en la mierda. Y que sí, es porque los gatos dominaron el mundo. Entonces ya desarrollaron pulgares. Ah, la verdad. Y ya no necesitan a los humanos que abrieran latas de ni verga. Ah, weos. Qué peligro eso, eh. Sí, la verdad, sí, los gatos son peligrosos. Ya con un pulgar ahí. Yo les tengo respeto a los gatos, la verdad. Yo tengo tres gatos, de hecho. Sí, tienes gatos. Sí, me encantan. Aquí hay un chingo de gatos afuera. ¿Ah, sí? Siempre están así en el garage o algo así. Cuando yo vengo en la noche están así. Este gato no es mío. Y se te quedan viendo. ¿Qué vas a hacer, hermano? Sí, vos. Sí. ¿Y qué planes tenés de aquí en más? De ahorita. Si no hay otra pandemia. Claro. No, y ahorita recuperarnos de esto, vamos. Producirlo. Que sí quieres producir shows, vamos. Porque una cosa sí es cierta de que si te vas a quedar esperando que a ver qué horas te tiran el huesito. No, eso no. No, 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 no. Y fíjate que yo tuve esa... Quería seguir con eso, vamos. Porque como cuando estábamos con Mediacomankito, digamos, ahorita, ¿verdad? Que ellos ahorita son una productora y antes que éramos colectivo, ¿verdad? Y también hubo una diferencia, ¿verdad? Entonces fue como ya no va a haber manager, ¿verdad? Ya no los estamos manejando ni nada. Yo sí me quedé bien, vamos a decir, doblido y también preocupado, vamos. Porque era como ya no... Porque cuando estábamos en colectivo era como que fijo por lo menos una o dos veces al mes ibas a tener un show. Y para uno de comedante, ahorita en estos tiempos, una o dos veces tener show al mes está bien. No como en el 2019 que teníamos shows casi que todos los días, vamos. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Así. ¿Verdad que tal? Sí, pero se cayó, vamos. Se cayó, obviamente. Y entonces, por la pandemia, ¿verdad? Entonces yo me quedé con esa onda y sí le dije, pues a la manager en ese momento, le dije, yo mira, yo puse todas mis fichas aquí con ustedes. Yo nunca me preocupé por lo que hacían los demás porque yo decía, esto está cool y aquí me gusta estar. Pero ahorita pasó esto y ya no estamos trabajando bien. Por lo menos yo creo que sí me tomes en cuenta en estos shows siempre que puedas, ¿verdad? Porque ahorita estoy preocupado. No, yo no tengo tantas conexiones con la Mara. No soy tu gran cuate, vos que también producís. No me he ido a aliviar con vos, ¿no? O sea, no, verdad, sí te conozco y hablamos y podemos hablar cordialmente y hablar de chistes. Ya vos te enfocás de lo tuyo, ya. Si estamos en este grupo y vamos a trabajar porque incluso hasta sketches hicimos, ¿verdad? Que escribí ahí algunos, ¿verdad? Y me metí en ese rollo y me gustó también, ¿verdad? Y estar ahí filmando y eso que ni idea, pero ahora ya sé qué es, ya sé a qué esperar, ¿verdad? Y entonces me quedé con eso, ¿verdad? Como mira, sí quiero que me tomes en cuenta porque estoy preocupado, no sé qué hacer, ¿verdad? Y nunca caí en la... Esto te estoy diciendo que fue hace unos meses, cuatro meses, tal vez cinco meses. Y nunca caí en la cuenta de decir, yo puedo volver a hacerlo por mi cuenta. Claro. Y ahora... Y porque digamos que si yo quiero vender el éxito, dirían, por ahí, ¿verdad? También me tengo que vender yo, ¿verdad? Y no puedo estar como, ala, dame un show, ¿me entiendes? Tengo que írmelo a buscar, ¿verdad? Y hasta ahora como que me cayó el 20, ¿verdad? Este impase que estoy y... Y sí, gracias por invitarme al show, ¿verdad? Pero, ¿qué voy a ir a hacer, verdad? O sea, ¿cuánto tiempo me vas a dar? Cinco minutos, diez minutos. Bueno, yo ya hice un especial, ¿verdad? Es tu especial, de hecho. ¿Lo viste? Sí. En YouTube, ¿no? No, todavía no lo subí. Yo tengo... Yo vi un stand-up ahí, no sé si era tu especial. Ah, no, no, no. Especial, especial. Ah, sí. Hacer 40 minutos, ¿verdad? Ah, qué tal. O sea, ya todos... Suponete que... Por eso te digo que... Yo siento que estoy en este grupo de IC, ¿verdad? Porque Wally, Oliver, Juancho, Lester, Angélica, yo... Ajá. Todos tuvimos la oportunidad de hacer un especial y todos lo hicimos. Todos nos fuimos a tirar. O sea, la mala que hace comedia o que haga conferencias o algo... Dar 15 minutos es bien desgastante. Es un chingo de tiempo. Es un vergo de tiempo. Parece poco, pero es un verga de tiempo. Cinco minutos siguen siendo un verga de tiempo. Y estar ahí como... Como no es como que... Solo tu puta voz, suavos y nada más. Y ya decir, voy a hacer 40, 45 y voy a mantener la energía y eso. Es un chanzal. Es como editar esta mierda. Claro. Cuando sentís esta... Dijiste un verga de mierdas y ahorita pasa un minuto. ¿Va? Y vos decís, ok, faltan 59. ¿Qué más? Entonces, todo lo que traía hoy. O sea, tenés que tener algo. Y si después me decís... O sea, sí. O sea, 10 minutos porque vos lo estás produciendo y le estás haciendo el show a estas personas. Claro. Y como cuate, vos me podés ir y decirme directamente, mira, este no es tu show. Este es el show de aquellos. Y como nos conocemos y todo. ¿Quieres hacer 10 minutos? De buena onda, pero decímelo de frente, pues. O sea, vas a hacer 10 minutos y esto. ¿Aceptas estos términos? Ya voy yo. Ya es mi parte de decir sí, no. O sea, quiero presentarme, no me quiero presentar. Pero tener la información como hablábamos con Oliver de la tele. O sea, te hubieran dicho, mira, no te vamos a pagar, pero está la tele y puedes tener shows y hacer verga las cámaras. Sí. Tal vez hubiera dicho que sí, va. Cabal, pero sí. Cabal. Es como, ah, sí, fijo a vos porque ¿quién me está dando tiempo de aire en otro lado? Nadie. Cabal. Y eso es lo que quiero. Cabal. ¿Va? Que mucha Mara se va por eso y al final alguna gente la arma, ¿va? Porque después sí se vuelven buenos y aprenden un montón y es como, ah, ahora ya me empiezo a cotizar, ¿verdad? Pues eso es como lo que siento también en el stand-up, ¿vaos? O sea, tal vez no esté, yo no jale la gente así, vengan, ya show de Darwin, se va a llenar esa mierda. No, o sea, yo voy a trabajar por el show, ¿va vos? O sea, voy a invitar a la Mara personalmente y les voy a decir, mira, ah, ¿qué decir? Porque quiero que mi show vaya bien y si ya tuve esa experiencia, no me gusta como verme en esta posición de que después la gente dice, ah, no, pero si aquel es el que le abre a que vos. ¿Va? O sea, cuando yo podría trabajar por mi cuenta, tal vez voy a hacer un show donde yo me voy a autoponer de headliner, como querrás verlo, o qué narcisista. Está bien, ¿va vos? Pero creo que yo quiero trabajar por eso. Yo hago eso en un festival y a la verga. Lo contaste, es cierto, lo escuché decir como que nadie nos pone atención, voy a hacer mi propio festival. Ajá. Y eso es como el mi, yo creo que tal vez eso fue lo que hizo que me cayera el deíte. De hecho, cabal, ponete, este sábado que acaba de pasar, o sea, hace dos meses. No, pero este sábado que acaba de pasar. Lo vi, sí. Lo de las fiestas agostinas y yo no tengo pedo en ponerme de headliner ahora porque puta, sé el tiempo que he invertido en esta mierda, el dinero que he gastado. Y es que a uno a veces hasta con pena lo hace. Ajá. Al principio sí me daba pena ir así como que, ah, me voy a poner como en medio del show, decía en las primeras dos ediciones. Después fue, ni verga, yo estoy haciendo esta mierda, o sea, yo me estoy chingando todas las horas atrás de esto. La demás Mara, tal vez así como que ponen un post antes, un día antes, ah, mucho allí. Ajá. No es lo mismo que estar durante meses planeándolo, durante meses metiéndole, chingando a la diseñadora que te haga el post de no sé qué. El post de no sé cuánto. Esta vez yo edité unos videos de promocionales. Y olvídate, después es como los gastos, ¿vaos? Exacto, más los costos del sonido, del sonidista, del staff, de toda la Mara, o sea. Si necesito seguridad, ¿qué necesito? O sea, va. Dependiendo de lo grande del evento necesitas más cosas, ¿va? Entonces. Permisos hasta eso, ¿vaos? Exacto. Entonces, ¿por qué no yo me voy a dar el gusto? Y aparte, cuando vos producís tantas cosas, es así como que la tocada ya no se vuelve lo principal, sino que ya te volvés vos como que todo el evento. Ajá, como la red de las cosas que tengo. Ajá, tocar es así como que da un pedacito chiquito que disfrutás. Esto me lo voy a disfrutar. Ajá. Esto es para mí. Ajá, decimos, ah, bueno. Lo demás es para ustedes, así. Y después te bajás inmediatamente, ah, no, que la verga, que se chingó una bocina. Que todos están dando verga. Ajá, o sea, y cosas que pasan en eventos, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces, yo, ahora ya no tengo pedo en ponerme a cerrar un show. O sea, esta vez no lo cerramos, fuimos como los, de los últimos tres, fuimos los primeros que tocamos de los últimos tres, ¿va? Sí, pues. Que es una posición de headliner suficientemente talegado. Bastante. Bastante headliner, es como aquí para arriba, todo lo que venga después. Cabal, y considero que ahorita en este punto de nuestras vidas musicales, o sea, tenemos los suficientes huevos y rolas que nos respaldan como para decir, ah, huevos, esos cerotes, sí. Ese es como mi caso, así lo comparo, yo tengo lo suficiente material, tengo más de una hora escrita de material, y hice un show donde de esa hora, hora y media tuve que sacar cuarenta, y lo puedo hacer bien, digamos, y mantener, y me siento bien haciéndolo, como para regresar a esa posición de decir diez minutos, cinco minutos, y aquí, si me lo estás diciendo así como, ah, es que estaría de huevo que estuvieras en el show, aunque sea diez minutos, yo lo produje, pero se lo produje a queos, así de frente, y querés estar, y qué sé yo, hasta usar The Friendship Card, vabos. Órale, mano, yo, está bien, vabos, pero yo lo decidí, por ejemplo, ahorita voy a estar, o ya estuve, en el aniversario de Huaca, en los Malinfluencers, vabos, y a queos me dijeron, mira, estamos produciendo esta banda, te gustaría participar, es nuestro aniversario, vamos a cobrar, pero lo que vamos a cobrar, lo vamos a donar. Mano, está, está, y incluso va a estar la persona con la que me pelé originalmente, ¿verdad? O sea, mi, mi origen de Jesús, va a estar ahí, y yo tengo esta ética de trabajo en la que digo, yo no voy a trabajar en nada de lo que esta persona produzca, porque no me gusta su ética de trabajo, no va con la mía, pero si él está invitado a un show, y yo estoy invitado a ese show que él no está produciendo, ni yo estoy produciendo, obviamente puedo trabajar con esta persona, porque primeramente no voy a estar bajo sus reglas, porque las reglas son de quien produce, Huaca, el Malinfluencers, el gato, Santizo, y aquellos me lo dijeron así, de buena onda, nos gustaría que estuvieras en nuestro show, y es de aniversario, vamos a celebrar, ¡órale! Y eso es lo que te digo al final, yo estoy en esta posición ahorita de, si yo quiero que la gente me vea como yo quiero que me vea, tengo que empezar a trabajar por mí, tengo que empezar a producir yo y ponerme en las posiciones, en las que yo considero que puedo rendir, ¿verdad? Tampoco no te voy a decir, ah, yo voy a cerrar todo, mucha, y... Puta, ¿sabes qué? Tampoco eso no es el caso, vamos. Incluso puedes producir shows sin estar ahí. Sin estar ahí, y eso es igual, digamos, que la Mara que produce y que muy agradecido me invita a hacer ese tiempo, y, o sea, antes no me lo hubiera pensado, te digo, sí, para siempre, lo que sea, sí, lo que me querrás dar, pero ahora quiero tener eso, quiero darme la oportunidad de ser artista, vamos, de crecer, y como estar haciendo 10 minutos, un mes sí, un mes no, no voy a crecer ahí, no, no, ahí se me va, se acaba, aquí está el filo, vamos, lo puedo ver el final, vamos. Y aparte de producir un show, te va a dar más tablas, es como venir y editar tu podcast, no es lo mismo solo salir, hablar mulas, y órale, sino que tenés... Y, puta, y las horas que le invertís. Sí, y si está hecho mierda, lamentarse, a morir, va a vos. Claro, porque a mí me pasan un par de episodios de que, puta, le invertís tiempo de preparación antes de traer a la Mara, porque, o sea, a mí me llega a ver qué puta les gusta, más o menos voy viendo sus chivas que hay en internet y toda la cosa, o me pongo a ver sus redes sociales, va, que es más... Que es prácticamente, este soy yo. Ajá. O sea, es... Entonces, y pasa a veces de que, sobre todo cuando grabo con dos cámaras, de que una cámara da el culo, o sea. Sí. Entonces, a veces toca decidir si vale la pena sacarlo así. Hay unos que ponete, se va hasta el minuto cuarenta y cinco. Sí, pues. Entonces, si vas, va, que son veinte minutos más... Que eso que a veces nos pasó con un episodio que sacamos la semana pasada, que los últimos cinco minutos, no, tres minutos, se acabó el tiempo, y seguíamos hablando, y que se fue, se fue así, va a vos. Incluso pasa en podcasts grandes, ¿sabes? Sí, por supuesto. O sea, yo vi uno de Alex Fernández, donde la primera media hora, Alex está... Pusieron un screenshot de él así. Ah, sí, pues. Porque no grabó ni mierda. No grabó nada a la cámara durante media hora, ¿no? Y yo dije, va, es un buen recurso. Pero hay podcasts que duran, ponete, hora y media, y solo hay veinte minutos de alguien, ¿va? Entonces, ahí toca, o sea, repetirlo. Sí, repetirlo. Pero es que ya ni es el mismo feeling, ¿va? ¿Vos, cuando lo repetís? Es otro feeling, ¿sabes? Es diferente, sí. Hay que adaptarse, ¿va? Con un cuate me tocó, fue los primeros episodios de que estábamos hablando, llevábamos como media hora hablando, y me di cuenta y no estaba grabando. Iba a talerísimas, ¿verdad? Yo así como, se nota, no grabó nada, repitámoslo. Y empezamos, y fue otra mierda. Entonces, y fue talerás. Es como el camino que... Es que esa es la onda, ¿va? Vamos, de estar haciéndolo naturalmente, y el callo de hacerlo te da eso, ¿va? ¿Volvamos a empezar y vamos? Otra plática. Lo único es que también, esto es energía gastada, ¿va? Sí, sí. Eso es lo único que no puedes regresar, no te va a regresar, ¿va? Sí, no te regresa. Pero esa es la onda. Ya nosotros que estamos grabando en un día tres episodios, ya para el tercero ya estamos así como, ya no tengo jugos creativos, ¿va? O una cosa así, y es como... ¿Tres episodios en un día? Sí. O sea, ahorita vamos a hacer la primera vez de tres este sábado. Pero hemos estado de dos, dos, y sí nos... Se despisaron. Y la cosa es que tampoco no lo hacemos tan largo, queremos hacerlo de 30, 20 minutos. Ah, sí, pues sí. Entonces, ahí vamos como gestionando un poco la energía, ¿va? Pero... Sí, en esa seguidía que te conté, sí, lo más que era ver en un día fueron dos. Y eran así, ponerte... Me buqueé una semana entera, así casi que dos todos los días. Y sí, 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 no. No era tanta alegría. Sí, no, sí se... Sí se nota, va, vos, como que sí... Ajá, pues... Es cansancio, o sea... Ya. Que quiera que no, o sea, la cámara estresa, el micrófono estresa. Sí, súper. La otra persona tiene energía. Ajá. Entonces, es así como que ya son bastantes cosas que balancear, pues tenés que estar pendiente de las chivas. Y esa es otra onda que también te has dado cuenta que a veces tenés como que machar la energía de la otra persona. Sí, a ver. ¡Ah, la verga! Verga. Yo sé que te ves bien introvertido. Yo sé. Y para alguien introvertido es bien difícil como subir los levels, va, vos, por un mes en rato. Y es como que... Bueno, ya terminamos, me voy a ir a dormir, ¿sabes? Porque estoy desgastado, ¿sabes? Así literalmente yo siento como... Siento peso, ¿va, vos? Así físico, ¿va, vos? Cuando estoy así mucho tiempo. Sí, descansado, sí, descansado. Mano, yo era la mara que me escapaba de las fiestas, ponerme la verga, pues, o sea, ni adiós decías. Como, ya me voy, ya no quiero estar aquí. Sí, yo no me considero introvertido, pero tampoco soy súper extrovertido. O sea, sé extrovertirme por momentos. Sí, pues. O sea, y no me ahuevo de las mierdas. O sea, si tengo que hablar en público, hablo en público, me vale verga. Pero sí, o sea, sí me cuesta como en una reunión, yo ser el centro de atención de toda la reunión, ¿me entiendes? Como esa mara que es así, que es súper energética y que los conoces. Ay, que nada más nos gustas, es la verga. Así que, y pues, así como, ¡ay, show! O sea, tú madre. Yo siempre cuando conozco alguien así, incluso conozco un montón de gente, comediantes, ¿verdad? Que son así también, porque no hay de todo, ¿verdad? Y cuando conozco a Manasí, yo lo que quiero saber es como, ¿qué quieres sacar de esto? O sea. Y a veces solo son carismáticos. Ajá, sí, cabal. Y yo pensando como que, como que igual, you're ultra muddy, ¿verdad? ¿Qué quieres de mí? Ajá. ¿Qué quieres de mí? Sí, cabal. Pero eso ya es pura desconfianza mía, nada más. Es como, ¿pero qué quieres sacar de esta interacción? O sea, ¿qué te da esto? Pues, no lo entiendo. Qué mierda. Es como, te vas a ir a masturbar de lo que hablamos después. O sea, que estás aquí con una erección hablándome. Me vas a meter el verbalay. A ver, así como, eso, eso. Estás a pensar, o sea, ¿en qué momento me vas a salir así como, no quieres comprarme estas galletas? Cabal. Una cosa así, ¿o? Te vas a meter al Opus Dei, ¿verdad? Sí. Malo, pero el Opus Dei es una cosa. Yo estuve en Quinalos. Yo estuve en colegios de l Opus. Ajá, en Quinales de l Opus. Y sí. Yo siento, o sea, ahora que lo veo de lejos y veo experiencias de Mara que sí lo viví así, Dark. Que sí se metió al rollo. Ajá, y lo mío fue bien periférico. Hoy, de hecho, vi un podcast de eso, Cérate. Qué bueno que lo traje a colación. A colación. ¿No has visto ese podcast que se llama Herejes? No lo he visto. A ver, eso es una maravilla, Cérate. A ver. Lo empecé a seguir porque ahorita me engasé con Badía, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, cabal, entré en un loop donde esté, lo veo, Cérate. Sí, pues. Estuve en esta mierda de Herejes hablando del satanismo. Ya, o sea, como que lo vas siguiendo. Así como, ah, qué cool. Ojalá que tenga alguien que me siga en los podcasts a los que voy. Porque al principio, Leyenda es legendaria no aburrido, un vergo, Cérate. Porque a mí me llevan los podcasts así como este. Así que ya hablan y son más libres. No son tan scripteados. Pero después hablaron de un tema que me llevó. Y fue así como que, puta, así, tata legado. Entonces empecé a seguir más y ya. Ya me perdí en ese vórtex de leyenda legendaria, Cérate. Este es pirala. Sí. Entonces vi este podcast de Herejes, pero este, no sé si sigue ahorita, pero fue durante la pandemia. Entonces todos están así en Zumba. Ah, sí, pues. Entonces están hablando y con Badía hablaron del satanismo porque él es satanista. Y después me perdí en el resto de episodios de Herejes y estaban hablando de Lopus Dei, Cérate. Y ese lo vi hoy. Sí, lo voy a ver. Turbios, Cérate. Qué turbios. Ajá. Pero qué poder tiene Lopus Dei. Primero, del gran fraude que es José María. José María Escribá. Ajá. Que es un gran... O sea, porque él, él, él era amigo de Franco. Ajá. Cuando él era, cuando él está, ajá, ajá, van uno a uno. Se le enchina la pierna, así. Sentís que estás haciendo algo malo. O sea, ¿de qué ya estamos hablando? La programación. Ah, sí, Don Chema. Ajá. Ah, entonces dice que en la biografía de él, o sea, fue tal el grado de que la cambió que no sabes realmente quién fue porque dicen que era abogado, que no, otros dicen que estudió derecho, otros dicen que ni verga. O sea, ¿me entendés? Entonces, y también fue bien raro. Hay otro que habla de Juan Pablo II, Cérate. Ajá, como promotor del Lopus Dei y como gran percusor de que pasara que el, que José María se volviera santo tan rápido. Sí, pues, sí, pues. Ajá, entonces los ceretes le tiran mierda, Cérate, y dicen, mientras más mierda seas, más rápido vas a ser santo, dicen los ceretes. Sí, uh, jajajaja. Y mencionan a la madre Teresa, a José María y a Juan Pablo II. Sí, pues. Ajá. Entonces, bien turbio porque ves el entramado de una estructura que la base es el silencio y la opresión, Cérate. Como numerario, como supernumerario. Ajá. El ver y no decir nada. Ajá. Y que, y que, y no tienen bienes, Cérate, eso es lo más tricky. O sea, porque ellos no vienen y compran una propiedad en nombre del Lopus Dei, sino que te quitan tu propiedad porque vos eras del Lopus Dei. Sí, pues. Porque, o sea, ajá. Con razones precisas. ¿Por qué tiene tanto poder la iglesia? No entiendo. Ajá. Y fue en parte por el Lopus Dei que la iglesia subió. Y también con su influencia política, su influencia social, su influencia en todo. O sea, es una, una que va en institución en Lopus Dei. Mira, yo te digo una cosa. Yo estudié con gente que sí siguió en ese rollo, va vos. Ajá. A mí, pues, siempre te hacen la invitación, va vos. Si, si esta asociación educativa que está fundada por el Lopus Dei, ¿verdad? O sea, no hay una capilla adentro donde vos estudias. Entonces, obviamente te dicen, mira, tenemos un club, te querés llegar y es todo bien fresho, va vos. Y te dan comida y es como... La comida es buena. Muy buena. Eso sí. Muy buena. El club, de hecho, estaba hasta aquí en el... La Simeoncañas, va vos. Un edificio. Quinal también es el... Donde estudian programación y eso, ¿no? Sí. Es técnico. Ah, bueno. Sí, ahí. Ahí me enseñaron ahí las artes oscuras de la programación. Programación con valores. El trabajo bien hecho. Porque Quinal significa el lugar donde nace el fuego, va vos. Y el fuego es... Fuego... Para nacer de todo. Fuego del espíritu. Fuego del espíritu. Y yo iba, va vos, e incluso ahí me enseñaron un poquito de tanes de tocar batería y todo, va vos. Y... Pero el ambiente de vos, hay algo adentro de vos en estos momentos en que decís, este ambiente no... O sea, ¿por qué aquí quieren hacerlo tan diferente como es la realidad? Vamos. Y es como... Y al final es como... Me da mala espina esto. Es como el mundo perfecto. Ajá, exacto. Ajá, todos somos amigos. Exacto, vamos. Y yo te guío espiritualmente, pero yo no... Yo soy una persona adulta que... Ajá, ajá, ajá. Que está bien. Que no tiene familia. Ni tengo sexo, ni me masturbo. Ajá. Y estoy así bien mentalmente. Y así estoy bien... Como bien hecho y así. Esta apariencia es la que yo doy, va vos. Ajá, es raro. Y es como... Verga. Y conocí mucha gente de mis amigos, compañeros. O sea, ya... Compañeros, porque ni el nombre me recuerdo de la mano que... Que sí seguían ese rollo, va vos. De seguir metiéndose al Opus Dei y todo el rollo. Que de repente me entero así con cosas de que... Ah, no sé, que él ahorita está trabajando de no sé qué... En una aseguradora, va vos, y así. Sí, pues. Ajá, o sea... ¿Cómo? O sea... ¿Por qué se iba a ir, va vos? Y les tienen así lugares donde irlos a meter y todo, va vos. Ajá, ajá, cabrón. Imagínate qué pulpo es esa onda, va usted, que tiene ahí. Y lo más curioso es que no se ve. O sea, no se ve tan a simple vista. O sea, si escarbaras a huevos, que encuentras el mierdero. Sí, claro. Pero así, ¿no? Y me recordó algo de mis días más jóvenes. Ponete porque en el colegio donde yo estaba, teníamos un preceptor. Que era como nuestro guía. Seguro en el final tuvieron guías. Y en la UNIS también tienen guías. Y en el Burkas... Ah, en la UNIS, pero Opus Dei, mano. En el Burkas también me acuerdo yo que había una cosa que se llamaba Círculo. No sé si vos sos... Era cosa bíblica. Sí, pues. Estilo así como... Y empezaron a hablar y prácticamente es un grooming. Como células y así. Algo así. Sí, pues. Ajá. Grupos en la tarde donde vas a chingar. Pero hay una hora donde todos se ponen serios a rezar y hablar cosas de la Biblia. Y la cosa es que sí, es prácticamente como un grooming. Como lo que hacen los pedófilos. Los pedófilos y cabal. Y no tan alejos. No tan alejos, vamos. Pero sí, es como que ellos que te guachan y ven capacidades en vos. Como que le van a ellos y entonces ellos... Como cosas que les interesan. Así como que, no sé, como que si eres bien líder o... Exacto. Como que seas bien activo y como que seas colaborativo. Cosas así como... Entonces como que estos preceptores vienen... Es prácticamente una pirámide. Sí, pues. Ajá. Sí, es strip pero sin el jugo de nada. Ajá, ajá. Entonces el preceptor viene y le habla a algún numerario. Y el numerario le habla a otro pisado. Y van así sobre la escala. Entonces mantienen el control de la mara que es cabrón en esas cosas. Así como... Sí, sí, sí. A ver si acepta al final entrarle y así como... Toda esta sociedad secreta. Es que todo ese secretismo a vos es lo que te hace a la gente conspirar a vos. Y al final la ficción no está tan alejada de la realidad o... Yo sí siento que muchas teorías conspirativas ya que nos pusimos en ese tema ya más... O sea, no... O sea, sí tienen razón de existirse. Sí. O sea... Sí. O sea, ¿por qué no? Claro que no. Y si no es en este universo, en algunos sí. O sea, ¿me entiendes? Porque la mara... La que va en contra de las teorías conspirativas es que no hay hechos y no hay datos. Pero ¿por qué va a haber datos de eso? Sí, porque si alguien que no quiere que sepa esto, ¿por qué va a dejar rastros? Porque la CIA te va a dar información. Sí, cabrón. Ajá. Así como que... Es raro. Es rarísimo. Es un mundo bien raro. Especialmente ese mundo de la iglesia que es tan... Tan milenario como... Qué sé yo. Como cosas... Incluso viejas como la realeza y todo eso. Innecesario. Ajá. Súper innecesario. Ajá. Súper innecesario. Es un mismo. Es innecesario. O sea, estábamos bien sin Ea antes. Ajá. O sea, de la nada pasó esto que existió. Y después... Y lo hablan en un capítulo de monología. Ajá. De monología. Acerca de cómo los... En ese mismo de Ereges. No, no, no. Este es otro. Ajá. Ya si estás así como... Aquí te saco el catálogo. Aquí te saco el catálogo de todo otro. No, pero en esta de monología hablaban acerca de... De cómo los dioses paganos se fueron volviendo demonios con el tiempo. Ah, sí, 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 sí. Y cómo también transformaban las cosas, vamos. Como la Navidad y es como... Esta Navidad es como aquí, así en orgías y el solstice y todo. Pero ahora es el Niño Dios. Sí. Va, y es como la misma fecha y... Ajá. Y antes lo vamos a cambiar así. Es un branding, o sea. Ajá, sí, cabal, rebranding, así, va. Sí, literalmente. Porque ponete en el Antiguo Testamento, ya que andamos en estos rollos. Ajá. O sea, no hay menciones a Satán o al diablo. O sea, el diablo no existe. Sí, pues. Más allá de lo que interpretas como... Esta es una serpiente, ¿y qué es? Vamos. Era una serpiente. Y la serpiente, ¿qué te ofreció? Conocimiento, ¿va? O sea... Porque es malo, ¿va? Porque eso va a ser malo. Entonces, pues, ves a José María, que no le gusta que la Mara tenga opiniones propias. Le gusta que sea silencio. Le gusta que, o sea, opresión y toda esa mierda. Entonces, aguas, ¿por qué le va a interesar que alguien tenga conocimiento? Sí, claro. Y me entendés. Y creo que José María incluso defendía a Hitler, Cerrate. O sea, Cerrate es una mierda así bien estúpida. O sea, así como que, ah, no, él no mató seis millones de judíos. Mató cuatro. Ah, ¿me entendés? Cerrate, o sea, ajá, como era católico o cristiano, no sé qué putas era Hitler. Pero la mierda es de que en esto de monología se puso denso. Dame, 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 me encanta esto. Entonces, en el año 300 después de Cristo, estaban llegando a un consenso de qué putas iban a hacer. Porque, o sea, Dios, siendo todopoderoso, es culpable de lo bueno y de lo malo. Entonces, ¿por qué la gente que tenía miles de otras creencias en esa época? Porque nadie creía en el cristianismo, o sea, eso lo adoptó un emperador y de la nada mató a todo mundo que no creyera, va. Entonces, necesitaban de que el... Necesitaban del diablo. Sí, pues, el antagonista como en cualquier historia, va. Exacto, Cerrate. Todas las historias son repetidas. Exacto. A mí eso fue como mi despertarse, ¿verdad? Cuando estaba viendo en filosofía en la universidad y estaban hablando de los mitos. Ajá. Y fue así como que, ah, puta, así va. Entonces, este mito dice que los hombres vienen del maíz, va, el popolvú. Ah, guau, ¿verdad? Este otro mito dice que vienen del paraíso de no sé qué verga, así. Y todos eran iguales, ¿verdad? Sí, cabal, todos tienen la misma estructura, vamos. Vienen aquí de perfección y alguien la caga y todo se va a la mierda y todo. Es una constante búsqueda de esa perfección. Ajá, no, estos eran de otro planeta, pero vinieron aquí y los dejaron acá. O sea, es la misma mierda. Y eso, fíjate que eso es bien curioso, que eso es cómo pasan los guiones y todo eso. Te has dado cuenta de eso también, ¿verdad? Que todo es como la historia del héroe, dicen, ¿no? ¿Has escuchado eso? Hay un libro de Campbell que se llama... ¿De C.J. Cat? ¿Algo así? ¿O no? Ah, él es el que desarrolló eso. Ajá. Esa estructura, digamos, de Struggle y de New Journey. Y se muere y se suscita. Ajá, ajá, y New Comeback y regresó diferente. Marvel. Todo, todo. Harry Potter. Todo, todo, Harry Potter, todo. Y que entra con miedo, pero lo hace con miedo y después sale valiente y sale cambiado y ya creció. Exacto. Por eso me mama tanto escribirse. Esta lea. Es como... Esta lea el arco de ese narrativo. O hace lo que... Súper delante. Me llega un verbo. Pues sí, entonces los demonios vienen de los daimones que eran... Antiguamente eran animales que te acompañaban. Como un... No sé. Como un espíritu acompañante. Ajá. Como un familiar. Como, pues, digamos... Como las brujas y sus familiares, digamos. Como un gato... Exacto. Un gato, un tigre, también las hadas y todas esas chivas. Y todas esas chivas. Y todas esas chivas así como medio esotéricas y todo. Como las tiquillas. Y ahí le empezaron a dar así como connotaciones negativas. Ponerte... Hay un... No me sé el nombre de los demonios, la verdad. Pero la cosa es de que había uno que era el demonio de la aritmética. O sea, ¿me entiendes? ¿Qué te iba a hacer? ¿Qué te iba a hacer? Sí, mira. Sí, claro. Resolvemos este problema, güey. Hacemos este logaritmo. Ajá. El novio cuadrado, perfecto, man. Te vine a pisar, güey. Te iba a hacer. Pero imagínate que fuera así como el man ese del álgebra de Valdor, güey. ¿Qué será? ¿Qué será? Este es. Le tomaron una foto al demonio y lo pusieron ahí. Y la... ¿Cómo se llama? La cara del demonio se la pusieron a raíz del... Del... Dios. No sé si era Dios. Sí, Dios. Dios pan. Ah, ya. Ya, sí. Que tiene cuernitos. Sí, 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 sí. Tiene el cuerpecito así de... Ajá, como de sátiro. Ajá. Ajá. Y este era el al que le encomendaban los ganados. Y el brother solo era libre en su vida, ¿verdad? Pero como se miraba así... Malote. ...el demoniaco, malote. Entonces fue así como que... Ah, bueno, aquí está. Y el que le dio la narrativa del... Desde el inicio de que expulsaron a Lucifer. Ajá, ajá. Hasta la serpiente, hasta las apariciones del mal en el resto de la Biblia, fue Santo Tomás de Aquino. Ya, ok. Y como de todo eso como... Pero eso es en el Antiguo Testamento, digamos. Porque en el Nuevo... No, no, no. Santo Tomás de Aquino es ya... No. No, yo te digo que estaba... Ni está en la Biblia. En el Nuevo Testamento, donde sí salen personas poseídas, dicen, vamos. Ajá. O sea... Es que en el Viejo no había nada de eso. Sí, claro. En el Nuevo, pues, había cierta narrativa de algo malo, pero nunca alguien específico. Sí, pues. Nunca decía, nada, Erasotán, que estaba con Jesús. Eso ya fue cosa después. Entonces, Santo Tomás de Aquino... Sí, que lo estaba tentando. Cómete un pan. Entonces, y acabas de mencionar en ese programa que el personaje más... Más importante de toda esta historia era Judas, espérate. O sea, porque sin él no hubiera pasado nada, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, qué historia de origen, ¿verdad? Mi historia de origen es que me besó un vato. Y me traicionó. Y me traicionó. Por 30 pesos. Un vato me besó y ahí pise. Y me volví esta deidad que soy ahora. Nada mal, ¿verdad? Nada mal. Resucitó. A cambio de un beso. A cambio de un beso. Solo por un beso. Pero sí, se ve. Me metí en ese trippin. Qué grueso, qué lindo. Ya, después empecé con esta mara de rejes y todo ese trippin. O sea, que esa es tu trippin. Ahorita sí. Ah, ¿te gustaría la de Siete Pecados Capitales, te lo digo? ¿La película? No, la serie que estoy viendo de anime. Ah, la veré. Porque es una historia de que están los demonios. Y hay una guerra santa entre los dioses. Pero también hay otros clanes como los humanos, los gigantes, las hadas. Y entonces están en esta guerra sacra. Todos dándose reata durante 3.000 años. ¿Te gusta? Y hablan así. Lo que empecé a ver era la His Dark Materials de HBO. Que sale este... El nuevo Xavier. No sé cómo se llama el actor. Ah, ya, ya, ya. Esos animalitos se leen ahí. Son los daimones. Ah, sí, pues. Ajá. Ah, ya, ya, ya. El de fragmentado, ¿verdad? Ajá. Ese. Split. James McAvoy. A huevos. Ese pisado sale ahí. Actorazo. Bueno, suérate. Y es una buena serie, la verdad. La voy a ver. Ah, de... ¿Sabes cuál está bien de HBO o la de Succession? Ah, eso dicen que es buena. Siempre la recomiendan. Yo recibí un curso con... Recibí un curso de guión. De escritura de guión. Para sketches y guiones largos. Con este chavo que se llama... Charlie, el huevo urbano. No, no. Ese es el hermano del Diablito. Ah. Diablito, sí. Sí, sí. El hit. Diablito. Sí, sí, sí. Diablito. Es de que habla todo. Es que... Va, él tiene un hermano. Y él se... Era, creo que, abogado antes. Y se metió este rollo en la televisora. Hay un... Hay un podcast que cuenta la historia del stand-up de México. Ajá. Que... Que no sé cuántos comediantes tiene, pero está Farrell. Están... Todos los comediantes... El... Toma Uno. Se llama el podcast. Y él sale en ese podcast también. Ah, qué tal. Charlie, el huevo urbano y... Y de un montón de cosas que ha escrito y todo. Y... No sé qué iba con eso. ¿De qué estábamos hablando? Puta madre. De Succession. Ah, ya. Y él era el que... Gracias. Y él recomendaba esa serie a diestra y siniestra. Y yo sí vi como unos tres capítulos. Y sí te engancha y todo. Pero... Es como bien raro porque la realidad es diferente. Es una realidad que no ves. Es esta onda de que... De que esta familia que tiene mucho dinero. Bien corporativa. Y me da mucho cringe. Cringe eso, abogado. Ajá. Me da... Porque es como esta mala... Lo corporativa. No, no, no. Como la mala esta que tiene... Contrátenme. No, sino que... Cómo vive esta gente. Cómo vive el 1%. Ah, ya, ya. Sí, sí. Y es así como de... Hay una... No, es por el día un cachito. Hay una escena donde el papá está cumpliendo años. Creo que es el primero o segundo episodio. Y como una costumbre que tienen es como que van a jugar béisbol. Y van en su helicóptero. Y van para un campo así... Donde trabaja gente. Es de ellos, seguro. Veamos unas hectáreas ahí que tienen, abogado. Normal. Porque es normal. Así en Nueva York, abogado. Y voy a ir como a mi finquita, abogado. Ajá. Aquí en Cocotinango. No, abogado. Aquí. Y... Y están jugando. Y entonces como que les falta alguien. Y hay uno... Hay un... Está la familia del jardinero ahí. Está el jardinero y está como su familia y todo. Y le dicen... Ah, sí, que juega el hijo del jardinero. Es un niño de unos 9, 11 años. Por ahí. Y hay una escena, ¿os? Donde le dice un cerote que es incluso... El actor que hace esa es... ¿Has visto a Scott Pilgrim? Ajá. Que él vive con un roommate. Que es primo en la vida real de Matthew Colton. Ah, ya, ya. ¿Él es? El... El actor en la vida real es primo de... De mi pobre Angelita. Ajá. Y porque se parecen un montón. ¿No los has visto? No había visto el parecido, la verdad. Ah, para ver... Él... Es el que toca con su banda, ¿no? No. Ah, no, el otro que es gay. Que es gay. Ah, güey, vas a güey. El que es gay. Él sale ahí como hijo del señor. El más pequeño. Y es bien loco, ¿vaos? Entonces, está como que... Ya le hicieron... El niño está bateando y ya le hicieron dos outs. Y el man este le dice que... Como para que se motive. Le dice que si logra batear lo que le va a dar. O sea, el tiro. Que le va a dar un millón de dólares. Y le hace el cheque. Y si logra hacer una carrera, le dice. Y viene el niño y le pega esa mierda, ¿vaos? Y sale la bola y la... Y no es hombrón, digamos. Pues no se va la bola a la mierda. Sino que lo intentan como... No sé cómo será. Taclear. O cómo hacerle el auto, ¿vaos? Y el niño va a llegar a home, ¿vaos? A hacer la carrera completa. Cuando el maje este lo logra... O sea, le hace el tercer auto, ¿vaos? Y así enfrente de él, miras. Le rompe el cheque, ¿vaos? Y al final hasta como que los hacen filmar una mierda de confidencialidad y todo, ¿vaos? Así va. Así de... Y esa mierda me da un cringe enorme, ¿vos? Porque eso no está lejos de la realidad que la mara del 1% haga esas cosas. Solo por sentirse, no sé. Como House of Cards. ¿Verdad? O todo, ¿ve? Es una mierda. Pues entonces te lo picheo así. Para que te lo tengas a verlo. Está buena. Buena onda. ¿Y qué algo más que querrás agregar? ¿Algún mensaje de optimismo? Yo soy muy falto de optimismo. Yo soy súper pesimista. Pero me gusta eso. Me gusta no sorprenderme cuando me va mal. Y cuando me va bien es como... ¡Logré esto! Ya me va a ir mal. Ya me va a ir mal. Lo voy a echar a perder. Me voy a autosabotear. ¿Te voy a romper tus redes sociales? Ah, sí. Sí. Búsqueme ahí en Instagram, en todos lados. Estoy como Darwin Bienques. Qué buen hombre, la verdad. Gracias. Bien queso por Oaxaca. Porque me gusta el queso. Mi nombre es un queso y me gusta andar queso. Entonces... Muy bien. Buena onda. Gracias por ver. Gracias por venir. Buena onda. Gracias por invitarme a la fuerza. Por obligarte a invitarme y ya. Buena onda. De verdad, me gusta mucho tu podcast. Muchas gracias a vos. Y me gusta la gente que traes y lo que platican. Gracias a vos. Espero ser un poquito interesante. Hablamos de Lopus. Ah, sí. Ya. Así caía con eso a la verdad. Igual si quieren ver el absurdismo, nada que ver con esto, pero... Vean el absurdismo podcast. Pero sí... ¿Cómo están en YouTube? Ah, sí. Está... Ah, no. El canal en el que estamos es... Se llama Media Reactiva. Mmm. Pero si buscan el absurdismo podcast, ahí sale. Está bueno. Buena onda, pues. Buena onda. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.